¿Quiere que lo habilite también? Sí, por favor. Gracias. Sí, ¿quién más? Doctor, yo le quería hacer una consulta. ¿Quién habla? Quiroz. Sí, le escucho. Yo la clase pasada no estuve presente, pero sí escuché el audio, todo el audio. Y la última parte sobre intervención de terceros, me quedó medio una duda. Usted explicó lo de siempre va a ser intervención de terceros con el embargo. No, la de las tercerías. Tercerías, perdón. Las tercerías es cuando está embargado. Las tercerías. Ah, ok. ¿Solo así? ¿Con eso? Sí, las tercerías es cuando está embargado. Solamente cuando hay embargo se hacen las tercerías. Ahí vos tenés la tercería de dominio o tercería de mejor derecho. Entonces, vos utilizás la figura de las tercerías cuando alguien embargó un bien y vos estás en una de las dos situaciones. O estás en la situación en la que vos embargaste antes, entonces vos lo que haces es valer tu derecho de decirle, sí, yo embargué, no hay problema, rematen, pero yo embargué antes, entonces vos haces una tercería de mejor derecho. ¿Hasta ahí estás? Sí. Y cuando vos sos el titular del bien que embargaron, el juicio era entre A y B, y vos sos un tercero dueño del bien que embargaron equivocadamente, vos vas a ser una tercería de dominio. Bueno, muchas gracias, sí, yo tenía su duda nomás, pero escuché todo el audio y ya me aclaró, gracias. Está, está, con eso, para todo el resto también, si les quedó claro, cuando, generalmente lo de las tercerías de dominio se utiliza mucho cuando uno va y embarga en una casa, por ejemplo. Vos embargás en una casa, y en la casa vos te va y le embargás un televisor, embargás una mesa, embargás cualquier bien, me embargás un equipo de música, entonces la persona o no te dice nada, o te dice, no, este no es mío, te dice, pero nada más que eso. Vos igual le embargás, entonces después en el expediente, después en el expediente viene el puesto titular y hace una tercería de dominio de los bienes. Haciendo la tercería de dominio de los bienes, ella tiene que traer toda la documentación con la que teóricamente acredita ser la titular de los bienes embargados, pidiendo que se levante. ¿Está? Que se levante el embargo, obviamente, diciendo que le pertenece a esa persona. ¿Está? ¿Alguna duda chicos? De lo que veníamos dando. Hoy tenemos que terminar la bolilla 6 y arrancamos la 7. ¿Cómo están todos? Bien. Vienen leyendo, miren chicos, vamos a tomar hasta la bolilla 7, Multiple Choice va a entrar por el sistema del campus virtual, me están diciendo que tenemos que tomar. Así que, no sé si ya vienen, ¿cómo vienen con el campus virtual? Bien, pero anda fallando mucho últimamente. Anda lento, profe. ¿Tengo problemas el lunes? Últimamente anda teniendo muchos problemas, doctor. Sí, yo también ya vi eso, estuve tratando de levantar incluso unas cosas yo para Clorinda, para la extensión de Clorinda y, sí, totalmente se colgaba, ¿viste? Así que no sé. Vamos a ver. Doctor, todo depende del día, creo, del día, porque hay muchos cursos que capaz están en clase y ahí se pone lento. Sí. Benítez, ¿qué está por decir? Sí, realmente, el profesor y la doctora, el universitario, hasta las 11 de la noche, porque había chicos que no podían pargar su examen, horrible, pues, la verdad que es re estresante, o sea, vos ves que hay algunos alumnos, pregunta 4, supongamos, y que vos todavía no pudiste ni siquiera ingresar al aula, el lunes a las 5 de la tarde, y teníamos de 5 a 7 el examen, y terminaron las 11 horas hasta las 11 de la noche, porque eran las 11 de la tarde, y fue una de las que me pasó, no podía entrar directamente a cargar mi examen. Sí, bueno, yo estoy viendo lo mismo también, ¿viste? Así que voy a ver cómo hacemos, ¿viste? Porque teóricamente de arriba me están diciendo que tengo que tomar por el campus virtual, ¿viste? Pero es un desastre lo del campus virtual, para mí. Bueno, ayer mejoró, doctor, algo hicieron que ayer mejoró, parece que como que le están poniendo turno ahora por cada profesor que va a tomar, para que no todos los profesores entren a tomar al mismo horario. Como decirle una hora por cada profesor, y le corta. Sí, pero es una locura, una locura. Sí. Yo la verdad me estuve quejando, yo me estuve quejando el otro día porque el lunes estaba tratando, me levanté con toda la onda para preparar el examen para Clorinda, y no pude, no pude levantar ni una pregunta, no pude levantar al sistema una pregunta. Entonces me quejé y le dije, no con la facultad, sino con los titulares de cátedra, porque yo quiero, a mí me gusta tomar oral, entonces, y me dijeron, no, por ahora tenemos que tomar así. Y bueno, se eligió por mayoría, me dicen, así que estoy en eso. Yo le dije, ¿qué pasa si los alumnos no pueden entrar? Y me dicen, no, si no pueden entrar, se van a tener que reprogramar el examen, pero si siempre tienen ese problema, vamos a ver. Profe, disculpe, yo rendí el lunes también, y pasaba que era choice y algunas preguntas a desarrollar. Y por ahí respondías, y ahí pasa la siguiente, y pasaba que el sistema se centuraba, y hay que empezar de vuelta al examen. Entonces, extendió el tiempo, pero igual por ahí respondías, llevaba cinco respuestas bien, y tenés que volver a responder las cinco para volver a cargar, porque empezaba al cero. Bueno, vamos a ver, a ver qué me dicen. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, de lo que vinimos dando hasta ahora, teoría de práctica, alguna pregunta? Profesor, ¿y no existe la posibilidad que rindamos por acá, por el Zoom? Yo estoy pidiendo eso, pero no me están dejando. Ah, porque yo ya rendí una materia así por el Zoom y es más práctico, no tuvimos inconveniente más que la cantidad de alumnos nomás. Sí. ¿Cuándo sería el examen, profe? Tres semanas, por ejemplo. Yo rendí el lunes por Zoom, y se cortaba todo, no llegó a terminar el profesor, empezó a las tres, eran las siete, no llegó ni a la mitad. Fue un desastre también. Y algunos, tipo, mientras daban el examen, como tienen activado la cámara y el micrófono, se les trababa todo. A mí no, pero a varios les pasó también. Sí, ese es el problema, porque hay varios que si la conexión no es buena, vos ponés con video, y con video se corta todo. Entonces tenés que sacar el video, y nos dicen que para qué rinda, tiene que reunir con video. Sí, o un profesor tuvo que volver y el profesor ya quería que vaya a recuperar nomás por eso, y fue todo un desastre ahí. Acá mismo se da cuenta, doctor, que hay chicos que quieren hablar a veces y se corta todo. No se le escucha. De monte, ¿y cómo rindieron por Zoom? ¿Rindieron con el usuario acá de la facultad o algún usuario personal? No, de esta forma, o sea, todos escuchábamos el oral. ¿Todos escuchábamos? Todos escuchábamos el oral de Tocos, y fue demasiado extenso, no llegó ni a la mitad, y ya se cortó el Zoom. Y el lunes que viene van a rendir mezclado, digamos, primero el primer parcial y después el recuperatorio. Nosotros también rendimos así. Un desastre, fue un desastre. Y le tomó dos días la profesora. No, eso es un embole, el profe. El profe es bastante grande, entonces por ahí no entiende mucho del... ¿Quién era? ¿Quién era? Sí se enojaba, sí se cortaba, pero bueno, era el internet. ¿Qué querés decir con que era bastante grande? A ver, explicáte un poquito. Y él es bastante grande de edad, entonces no entendía. Tipo él pensaba que escuchaban entre el alumno y el profe, pero todos lo escuchábamos, porque estábamos todos en Zoom. Tenía 40 por ahí. Ah, bueno. No, pero bueno, o sea, también eso que por ahí no entiende la gente, le cuesta un poco más. Bueno. No quiero ni saber lo que dicen de mí. ¿Qué decís vos, Dionél? Por suerte vos, Marcelo, tenés 35, así que está bien. Bueno, bueno chicos, vamos a empezar. ¿Alguna duda de lo que veníamos dando? ¿Nadie tiene ninguna duda, chicos? Bueno. ¿Qué decís vos, Dionél? ¿Está bien? ¿Don Sotero, no se le escucha? No, ninguna, doctor. Gracias. Ah, bueno. Bueno, 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 perfecto. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, vamos a alargar la bolilla, lo que resta de la bolilla 6. De teoría práctica, nadie tiene ninguna duda, chicos. Repito nuevamente. No. Bueno. Vamos a alargar con lo que faltaba de representación procesal. Eso que estaba quedando. A ver. Bueno, vamos a alargar. Les comparto el power y voy explicando. San Biasio, cuando quiere ir agregando, Doty me avisa. Agrega nomás. Un segundito. Dale, dale. Sí. No hay problema. Bueno. Bueno. Bueno, ahí ven. Bueno. Vamos a hablar de la representación procesal. Esto ya, bueno, ya ustedes ya más o menos lo fuimos viendo desde la primera bolilla que dimos, que yo le fui dando a los prácticos. Entonces, vamos a utilizar código para esta parte, artículo 46 en adelante. Vamos a explicar. Existe el referente a la representación procesal. Ustedes van a ver ya, muchas partes ya lo van a entender porque es ya todo lo que vimos viendo sobre cómo acreditar la personería y cómo se representan las distintas personas en el proceso. Tenemos, por un lado, tenemos la representación, que la clasificación puede ser de tipo voluntario convencional o legal o necesaria. La voluntaria convencional es la que la parte elige a su propio representante, es la parte la que por su propia voluntad elige a quién lo va a representar. Por eso se llama voluntaria o convencional porque es una convención entre partes. Acuérdense que el abogado que interviene con un mandato, el mandato es un contrato y un contrato es un acuerdo de voluntades. Es una convención que se realiza entre el que otorga el mandato y el que sería el mandante y el mandatario. Y, a diferencia de la representación legal o necesaria, en la legal o necesaria la parte no dice quién lo representa. Es la que está dada por la ley. En la representación legal o necesaria es la que vamos a encontrar que el código civil es quien nos da los distintos representantes. Así encontramos los representantes para los menores, para las personas que tienen los distintos grados de incapacidad, inhabilitación. Entonces ahí encontramos los curadores, encontramos quién los representa a las personas que se encuentran, por ejemplo, con un proceso concursal o una quiebra. Los representa el síndico. Entonces eso es lo que tienen que saber. También es importante saber cómo se acredita esa representación legal o necesaria. Legal o necesaria es una legal porque se llama legal o necesaria porque legal está dada por la ley y necesaria porque obviamente se necesita que esa persona actúe con la representación de alguien. Entonces, a modo de ejemplo, un menor de edad. Un menor de edad, ¿cómo puede estar representado? ¿Cómo va a estar representado? En primer momento va a estar representado por una representación de tipo legal. Es decir, la ley dice quién representa al menor. Entonces, ¿al menor quién lo representa? En principio, sus padres. Van a representar sus padres. Y bueno, ¿cómo acreditan los padres ser los representantes de los menores? A ver. ¿Con la partida de nacimiento, doctor? Muy bien. ¿Con la partida de nacimiento, exactamente? Entonces, ¿con la partida de nacimiento? Después, es importante saber con qué se acredita la representación de las personas que tienen algún cierto grado de incapacidad, que en un juicio de lo que se denominaba insanía, de restricción de capacidad. Entonces, Ivana va a acreditar con varios elementos. Esto es importante que sepan. Tiene que acreditar la persona, primero con la sentencia que lo declara con el grado de incapacidad, el grado de restricción de capacidad, como ustedes lo quieren llamar, o de insanía, como se lo llamaba anteriormente. Con la sentencia que declara insana a la persona. ¿Por qué? Porque nadie es insano hasta que no haya una sentencia que así lo declare. Primero la sentencia. Luego, si en la misma sentencia no consta quién es la persona que fue nombrada curador, entonces van a tener que también acreditar mediante la copia certificada de la resolución que nombra un curador definitivo. Y con el nombramiento no termina, sino que se necesita la copia certificada de la toma de posición de cargo. Es decir, la toma de posición de cargo es la aceptación del cargo por parte del curador. Entonces, con esos tres elementos, vamos a encontrar el elemento. Primero, la sentencia, el nombramiento del curador y la aceptación o toma de posición de cargo. Con esos tres elementos vamos a acreditar que la persona tiene algún grado de incapacidad, de restricción de capacidad, y vamos a acreditar que tal persona fue nombrada como curador definitivo y la toma de posición de cargo de esa persona como curador definitivo. ¿Está? Bueno, y así respectivamente para cada uno de los tipos de representaciones de tipo legales o necesarias. Acuérdense que el representante normalmente de los menores es el padre. Recién a falta de padres donde entramos a ver cuando hay un tutor. ¿Está? Porque muchas veces uno dice el menor es el tutor. No. Primero todo lo representan los padres. Falta de padres recién va a representar un tercero. ¿Está? Bueno. La representación voluntaria. ¿Sí? Esos tres actos que acaba de nombrar el doctor, ¿puede estar en uno solo en el momento que la sentencia también pueden estar los otros dos? No. ¿O no? No, no, no. Mínimo van a haber dos. Mínimo va a tener la sentencia, que la sentencia sí puede contener el nombramiento del curador. Puede decir, bueno, lo declaro insano y nombro al curador definitivo a Juan Pérez. Pero después falta que venga Juan Pérez al juzgado. Primero que la sentencia quede firme. Y una vez que queda firme, recién Juan Pérez puede ir al juzgado y decir, acepto el cargo mediante un acta que se llama acta de toma de posición de cargo. O sea, mínimo van a haber dos. La sentencia puede o no contener el nombramiento del jurador definitivo. Y los quebrados es similar. Los quebrados van a encontrar una resolución de apertura del concurso o de la quiebra. Cuando se decreta la quiebra o no se abre el concurso. Que normalmente lo que hacen es decretar esa situación y fijan una fecha de audiencia para el sorteo del síndico. Vas a tener la audiencia del sorteo del síndico y después hay que ver si el síndico acepta. Entonces te encuentras siempre con lo mismo. La resolución, en este caso el acta de sorteo del síndico y la aceptación. ¿Está? Perfecto. Respecto a cómo se justifica la personería. De la representación, estamos hablando de la representación de tipo convencional. Acá, ustedes, ya más o menos esto es lo que yo les fui explicando a lo largo de las primeras clases, de los primeros prácticos, sobre cómo justificamos la personería. ¿Se acuerdan? Entonces, una forma de justificar la personería va a depender, en principio, del tipo de poder que yo tenga. ¿Está? Existen poderes, a grandes rasgos, poderes de tipos especiales o generales, como ven ahí en el cuadro. Un poder especial puede tener a su vez una cláusula general. Y un poder general, a su vez, puede tener una cláusula especial. ¿De qué depende esto? Y depende de muchas circunstancias. Primero, depende de las circunstancias si, o sea, no es que primero, sino en realidad, habría que ver si el tipo de proceso en el que yo voy a utilizar la personería es de tipo que puede ser utilizado mediante cualquiera de los tipos de poderes. Eso es uno. Otro, ver si el cliente te quiere dar un poder. ¿Está? Eso también es fundamental. Porque puede ser que tú tengas un cliente que no le, que haya un cliente en un caso concreto que no le quiera dar poder al abogado. Entonces, también puede ser que el abogado no quiera tener poder, que el abogado quiere trabajar con patrocinio. O sea, hay muchas circunstancias. Lo normal, como siempre les explico, es que el abogado quiere trabajar con poder. Lo normal. Porque vos no vas a estar todos los días llamándole a tu cliente, a los distintos clientes que vengan a firmar los escritos que vos haces. O que si a vos se te ocurre hacer un escrito a las 8 de la noche y a las 9 de la noche, tenés que terminar de hacer el escrito y tenés que llamarle al cliente. Además, siempre que vos haces eso, si vos trabajas con patrocinio, no hay cliente que te firme con los ojos cerrados. Todos los clientes se ponen a leer el escrito y todos te piden que le explique por qué dice esto, por qué dice lo otro y el punto y la coma. Y es más o menos como que si usted fuera un médico y que el médico en una sala de cirugía, en toda la cirugía le tenga que estar dando, explicándole por qué le pone tal o cual remedio al enfermo. Es inaceptable. O sea, el cirujano va, viene, atiende, corta y le pone el remedio que quiere, el que él estima y listo, terminado el tema. Y después le dice, bueno, estás curado. Pero en cambio los abogados nos viven pidiendo explicaciones de todo. Entonces, en la práctica les digo, es más cómodo trabajar con poderes. ¿Está? Entonces, también vos le podés exigir como abogado, le podés decir al cliente. A mí, sino yo personalmente, le digo yo a los clientes, yo no trabajo como patrocinio. O sea, yo le digo, andá y hacerme un poder. ¿Querés que haga? Háceme el poder, listo. Si no, bueno, yo sin poder no trabajo. Y bueno, cuando vas a hacer un poder, cuando tu cliente te va a hacer el poder porque vos le pediste, entonces, en ese caso, vos tenés que ver si el proceso en el que te vas a meter con ese poder, en el que estás por iniciarte o que ya está iniciado, podés actuar con un poder de tipo especial o con un poder general. Cuando hay ciertos, ya expliqué que hay ciertos tipos de procesos en los que solamente se puede actuar con un poder especial o con un general con una cláusula especial. ¿Cuáles son esos que te había explicado? A ver, Mega, que no te veo. ¿Por quién habla? A ver. Diveros, divorcios, sucesiones, cursos y quiebras. Exactamente. Divorcios, sucesiones, concursos y quiebras. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando yo me encuentro en una de esas situaciones, yo tengo que decirle al cliente, bueno, tráeme o un poder especial, como están viendo acá en la filmina, el primero de todos, de última puedo hacerme un poder especial con cláusula general, que ahora les voy a explicar, o si quiero un general, tiene que ser un general con la cláusula especial. Un general solo no sirve. No sirve. Entonces, ¿cómo soluciono el primer problema? Si tengo un divorcio. A ver, primero de todo, yo personalmente analizo si el cliente me va a traer varios temas más, o veo que un potencial cliente debe tener muchos temas, podría ser un poder general con cláusula especial. O sea, un general que abarque todas las posibles, o sea, un general se me abarca todo, pero dentro de la cláusula especial le voy a poner la cláusula especial para iniciar el divorcio, contratar a la persona, reclamar alimentos por el hijo, reclamar liqueación de bienes, tenencia de los hijos, y todas las cuestiones de familia las voy a poner dentro de la cláusula especial. Con eso estoy salvando el requisito de que se requiere un poder, una personería de tipo especial. ¿Está? Eso es importante. Ahora, si veo que el cliente no me está por traer... O el cliente por ahí tiene un cierto grado de confianza, o simplemente, yo ya, yo por ejemplo, yo se le iba a modo de experiencia, yo ya conozco cuando sé que hay gente que viene, por lo único que viene, voy a ir al divorcio y nada más, directamente hago un poder especial con cláusula general. ¿Por qué le hago con cláusula general, yo personalmente? Porque pongo dentro del poder especial el divorcio, y dentro de las cláusulas generales trato de ponerle la mayor cantidad de cláusulas para que se entienda que lo que el cliente me está dando es para el divorcio, y también que haga las demás cosas. ¿Está? ¿Por qué? Porque de esa forma, acuérdense que la diferencia entre un general y un especial es que el general se entiende que a falta de enumeración de algo, está igual otorgada esa facultad. Pero el especial no, el especial es a la inversa. Si el, que en realidad hace, el escribano, si el escribano se olvida de ponerle alguna cláusula, se entiende que la persona que el cliente no te dio esa facultad. Entonces vos te vas a encontrar... ¿Es taxativo de esto? Exactamente. Es taxativo. Los de los poderes especiales son taxativos. Y los generales son enunciativos. ¿Me entienden? Entonces esa es la gran diferencia. Las cláusulas que figuran dentro del especial son taxativas. ¿Qué significa? Que la facultad que no te dio, no te la dio. No es que se entiende que capaz te la dio ilícitamente. En cambio el general, un poder general bien hecho, contiene en el final una frase que dice el presente, las facultades enunciadas en el presente son meramente enunciativas y no implican que no te hubieran dadas las demás. O no implican renuncia a otorgar las demás facultades. O sea, en definitiva, depende del escribano, le arma una frase con la cual incluye tácitamente todo el resto de las facultades que no pudieran estar otorgadas. ¿Está? Entonces, cuando el poder, o puede ser, o el cliente directamente tiene un tema en particular y no te quiere dar para otra cosa, te da un especial, que figura primero en todo. ¿Cómo lo acreditás con la presentación de lo que se llama el primer testimonio? ¿Está? Cuando vos tenés un primer testimonio, un poder especial con cláusula general, con la presentación del primer testimonio, o una copia simple si ya presentaste en algún juicio. ¿Por qué? Porque puede ser un poder especial con cláusula general para que vos inicies el divorcio y también que le inicies el juicio de liquidación de bienes, tenencia de hijos. Y dependiendo de los juzgados, por ejemplo, acá en Corrientes, te piden que lo inicies a los otros por otro juicio por separado. Entonces, si vos inicias en otro juicio por separado, al iniciar el divorcio ya usaste tu primer testimonio. Y después no te quedás con nada, más que una copia simple. Entonces, podés iniciar los demás juicios con una copia simple de ese primer testimonio, pero tenés que indicar dónde está tu primer testimonio, que tu primer testimonio está en tal juicio. ¿Está? Eso respecto a poder especial. Respecto al poder general, se acredita con la presentación de una copia simple, pero la presentación de la copia simple tiene que ir firmada por el abogado en todas las fojas. Es importante. Tiene que estar firmada. Cuando, si ustedes ven, acá dice presentación de copia simple. No dice fotocopia. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede, si quiere, sacar una fotocopia, o si quiere, tipea y escribe en la computadora con el poder. O sea, lo de los bancos suelen hacer eso. No me pregunten por qué, si es para ahorrar hoja, por qué copian en letra chica y copian todo. Y bueno, y si yo voy a presentar un poder general con cláusula especial, también es con presentación de copia simple. Esto está explicado en el artículo 46, que es lo que siempre, cuando, vieron cuando explicamos en el punto 1 personería que decimos que el 46 conforme al crédito, conforme al artículo 46. Entonces, en el 46 se habla de todo lo que acabo de explicar. Que se debe presentar en el primer escrito acreditando la personería que uno está, o sea, acreditando la personería que uno dice que tiene, que uno afirma tener, tiene que presentar el poder. También, el juez te puede solicitar, se puede acordar un plazo para que se presente el primer testimonio original. Si alguien quiere corroborar la copia presentada con el primer testimonio. ¿Está? Teóricamente, el 46 explica que los padres no tienen la obligación de presentar las partidas correspondientes, pero lo normal es que el juez le va a obligar, le va a pedir que se acredite con la partida correspondiente para acreditar la personería. Bueno, el 47 habla de la presentación de los poderes, que es lo que expliqué también recién, que en la primera presentación dice el segundo párrafo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio, a petición de parte, podrá intimarse la presentación del testimonio original. ¿Está? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esa parte? Si no, ya lo damos. Esto, pregunta de parcial también, chicos, ¿cómo se acreditan los poderes? ¿poderes generales, especiales? Nadie, ni una duda, demasiado bien van. Profe, ¿profe? ¿Sí? ¿Pueden haber varios abogados que tengan poderes especiales de la misma persona? ¿Sí? No hay problema con eso. Lo único que hay que tener cuidado es que si vos otorgás un poder especial, se entiende que el otorgamiento de un poder especial a los mismos fines que vos ya viste, implica la revocación del anterior. ¿El que tiene el último poder especial? Claro, se entiende que si yo me voy, hoy le doy un poder especial, le doy a vos para que hagas tal acto y dentro de un mes me voy y le doy a otro abogado para que intervenga en el mismo acto sin decir nada, se entiende que el poder que te doy a vos revoca el anterior. entonces, el que otorga el poder debería decirle, por ejemplo, si se da cuenta, vos el día de mañana sos abogado, Sotelo también, los dos ya son abogados y bueno, los dos, vos te recibiste un mes antes, te doy a vos y al mes se recibe Sotelo y bueno, che, los dos van a trabajar juntos, bueno, me voy y le doy el poder a Sotelo, tengo que dejar la constancia, cuando hago ese poder de poner, le otorgo a Sotelo sin revocar el poder otorgado a Scali Rodas y Sotelo tendría que tener la prevención para evitar inconvenientes al presentarse en el expediente que vos ya estás llevando con el que ya está en trámite de tu expediente y él se presenta con el poder, él tiene que decir, vengo a presentarme sin revocar poder, si no hace eso, normalmente con presentar un poder especial se entiende que está revocando y el juez te va a decir por presentado Sotelo tenga que ser por revocado a Scali Rodas porque se entiende que la presentación sin que no digas nada de un nuevo poder especial implica revocar el general anterior o el especial anterior. ¿Está? Sí. Bueno. Después, bueno, algo que es importante. Profesor, capaz que sea tonta mi pregunta, pero la copia simple es la fotocopia y necesita una firma, algo, esa es la parte que no me queda clara. Claro. Gracias. 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 ¿Alguien más se le trabó? Sí, pensé que era internet nomás. Sí, a mí también se le trabó. A mí también sí, pensé que era... No, pero dice el doctor que está... ¿Está fácil que le traer el doctor? Sí. Se le cortó a él parece. Sí, se le cortó. Sí, porque empezó a andar entrecortado y después salió. ¿Escuchaste la pregunta de la compañera y después...? Sí, volví. Para responder la pregunta a la compañera es como dijo anteriormente el profesor. Puede ser fotocopia o transcribirlo a la copia simple. Y bueno, solamente que tiene que estar firmada en todas las hojas por el abogado. Así, no sé si está la compañera escuchando. Ahí ya estoy de vuelta, no sé qué pasó. Gracias, gracias. Entendí ahora. Bueno, lo que les decía, chicos, es que el recaudo es presentar la copia y la copia tiene que estar firmada. Firmada. Así dice el artículo 47. ¿Está? Fíjense, 47... Segundo párrafo, dice. Con la derivación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante. Artículo 47, segundo párrafo. ¿Está? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Entonces, escuchen. Si alguien se presenta con una representación legal, a su vez tiene que otorgar una convencional, si quiere actuar que el abogado actúe por poder. Entonces, tienen que estar en algún lado, tienen que figurar generalmente en el poder. Si, por ejemplo, viene la madre a otorgar un poder a un abogado en nombre del hijo. En el poder va a tener que constar que la madre acreditó ante el escribano, con la partida de nacimiento, ser la madre del menor. Entonces, de esa forma está acreditado el vínculo y, a su vez, con el poder se acredita el poder. El mandato otorgado por la madre, en nombre del hijo, a favor del abogado. ¿Está? Pero los instrumentos tienen que constar todos esos elementos, para que el que vea diga, sí, acá viene el abogado tal, el abogado tal viene por un poder que le dio la mamá, y la mamá acreditó ante el escribano que tenía la partida de nacimiento de tal persona. ¿Está? ¿Entienden todos? Entonces, doctor, si falta alguno de esos elementos, ¿yo puedo atacar también o la personería de la contraparte sería? Es lo que se llama la excepción de falta de personería. Exactamente. Gracias. Eso es, cuando veamos el tema de las excepciones, una de las excepciones es la que se llama falta de personería y es exactamente ahí donde vuelve a atacarse. Cuando el escribano se equivocó, el abogado se equivocó, alguien se equivocó, en acreditar estoy hablando, porque puede ser que la mamá fue ante el escribano, puede ser que, por ejemplo, también donde es más complicado, estos son casos muy básicos, pero hay casos más complicados, por ejemplo, el presidente, ¿cómo sos abogado vos de una S.A.? Cuando ustedes vean sociedades van a ver que la sociedad es más complicado, o sea, el que otorga es el presidente, pero el presidente no puede ir a otorgar nomás un poder porque se lo puso a él, no puede. Para que el presidente vaya, tiene que haber una reunión de directorio que haya decidido que se le otorgue poder a un abogado. Tiene que haber nombrado al presidente para que el presidente vaya a firmar el poder. Para eso tuvo que haber una asamblea de socios que le dijo a la directora que haga algo. Entonces, el escribano tiene que dejar constancia de la asamblea de socios, tiene que dejar constancia de cuál es el número y la fecha de la asamblea del acta de directorio, cuál es el que de ese acta de directorio se le nombró a tal persona para que tome, para que vaya y firme el nombre de la sociedad. Y por más que exista todo eso, pero si el escribano no deja constancia de eso, da lugar a que alguien pueda plantear y encima te va a ganar de un planteo de falta de personería. ¿Qué? Vamos a reconocer en la práctica. ¿De quién es responsabilidad eso? A ver. ¿El abogado? ¿Quién sabe? Mega, te escucho a vos, Mega, que estás muy cómodo ahí. ¿Del abogado? Y sí y no, porque el que hace el poder en realidad es el escribano, pero de última el que se come el sapo, como siempre decimos, ¿quién es el abogado? Porque al abogado es el que le van a hacer el problema y el abogado es el que se va a tener que tratar de arreglar cómo solucionar. ¿Me entiendes? ¿Le hago una pregunta, profesor? Sí. Usted habló de empresa. ¿Hay poderes, por ejemplo, en este caso sería general, que sea para una familia? ¿Me explico o no? No sea una persona determinada. O sea, va el padre de familia y hace un poder para toda su familia, o sea, su mujer y sus hijos. Hay muchos tipos de poderes. Los poderes los que yo hablo siempre aclaro a la gente. Son poderes para asuntos judiciales y administrativos lo que yo estoy haciendo. Y vos podés darle poder a quien vos quieras. Por ejemplo, acá alguien va a dar fe. Yo, por ejemplo, le expliqué acá a una determinada persona, todavía no estaba recibida, y le dije, si enganchá a un cliente o ya está recibido, no te llega el título, y vos podés decirle a tu cliente que te bache y que te otorgue un poder para asuntos judiciales y administrativos a favor tuyo y mío, que yo ya tengo matrícula. Y tengo mi título y tengo matrícula. Perfecto. Entonces, nada te evita de que vaya un cliente, alguien, y otorgue el poder de tipo que quiera, a quien quiera y a quienes quiera. Yo, por ejemplo, ¿te puedo dar un poder a vos, Mega, para asuntos judiciales y administrativos? Sí. Ahora, cuando vos te vayas al juzgado, hola, López Campañer me dio un poder, te van a decir, dame tu matrícula. Ah, no tengo porque no soy abogado. Y bueno, y entonces, y entonces no podés. Pero el poder lo tenés. Vos podés dar poder del tipo que quieras. O sea, yo te puedo dar un poder para que vos vendas el BMW que está en la esquina, pero no es ni mío. O sea, poder puede dar cualquiera después que vos tengas, que el poder te sirve para hacer algo. Pero ahora, que vos tengas condiciones para hacerlo, otro tema. Entonces, ¿alguien puede darle poder a toda una familia? Sí, le puede dar poder para lo que quieras, a quien quiera. Puede dar, y eso es lo que te digo, los bancos otorgan poderes en un solo poder para todos los abogados a la vez. Por ejemplo, para todos los abogados de la República Argentina en un solo poder y revocan los anteriores. Entonces aseguran de que están revocados los anteriores y que solamente son abogados los que están nombrados a ese último. Y entonces ponen en un solo poder ponerle, no sé, a 40 abogados. ¿Entendés? ¿Quedó claro? Sí, sí. Está. Bueno, ahora, pregunta de parcial y algún día se tomará cuando se puedan rendir en los prácticos. El tema del gestor procesal, artículo 48. El gestor procesal, eso tienen que saber bien, chicos, cuando, imagínense, una parada de situaciones de eso, la casa de Otazú, le llega una demanda a Otazú, Otazú está por un mes ahí en, se va a Europa por un mes y Otazú, ¿quién dejó en su casa? Y le dejó en su casa a su esposa y Otazú se fue a pasear por Europa un mes. Entonces, la señora dice, mira la cédula y dice, pará, Otazú tiene 15 días hábil nomás para contestar que son, en la práctica, son tres semanas, son 21 días. Otazú va a venir después cuando está vencido el plazo y va a quedar sin contestar la demanda. No existe nada de eso, no, yo no estaba, acá el código no prevé nada del yo no estaba, yo estaba de vacaciones y entonces a mí no me podés demandar o no me podés notificar, no, le llegó al domicilio Real de Otazú, bueno, entonces, ¿qué hace la señora de Otazú? Te va, te dice, che, mega, vos que ya sos abogado, escuchá, me llegó esta demanda para mi marido de Otazú, entonces, vos mega, hasta ahora lo que ustedes venían viendo, no podés hacer un escrito con patrocinio porque Otazú ya anda ya por, anda por, anda por Italia, por España ya agarrándose el coronavirus, ¿está? no podés hacer con patrocinio y poder tampoco porque no está para darte el poder, entonces, vos podés hacer una presentación con la utilización de este artículo, de lo que te, la prevención que tiene este artículo del 48, que es la utilización de la figura del gestor procesal. El artículo 48 del gestor procesal te autoriza que vos hagas, vos como abogado, haga una presentación como gestor de alguien invocando la que vos sos y que estás actuando en representación de alguien y podés hacer, llamémosle así, como si fuera un poder diciendo esta figura del artículo 48, pero siempre tenés que invocar la causal de urgencia, en este caso sería invocar una causal que la persona no se encuentre en el país, que el plazo para contestar la demanda vence, ¿está? Entonces, vos invocando eso, vos podés utilizar la figura del artículo 48, ¿está? Y lo que es importante es que vos tenés un plazo establecido ahí en el mismo artículo, en el mismo artículo del 48 te hablan que la persona tiene, que primero acuérdense que vos tenés que invocar el, decir, no, mi cliente no está y hay un plazo que está por vencer, es importante invocar esa circunstancia. Y luego tenés un plazo de 40 días, vos me refiero a vos, abogado, que utilices la figura del gestor para que el cliente, o sea, para ratificar esa gestión. ¿Cómo se ratifica la gestión? Esto es la pregunta de parcial, pero en algún momento acuérdense, en algún momento voy a preguntar, chicos, esto. ¿Cómo se ratifica la gestión? Hay varias formas. una primera forma, que venga el cliente, vuelve Otasú de viaje y te da un poder a vos, Mega. Vos te bailan a presentar el expediente de ese poder y decís, bueno, acá está, Otasú me dio el poder, como yo, voy a decir, como vos, Mega, sos ahora apoderado de Otasú, venís a ratificar lo que vos mismo hiciste. Acá está el poder, yo dije que yo era apoderado de Otasú, acá está. Perfecto. ¿Estamos ahí? Pero resulta que la señora o llega a Otasú y la señora dice, no, para, escuchá, Mega, en realidad, es más o menos, nomás. Vamos a darle a Sorsoli, que está ahí al lado, a Sorsoli con una pinta ahí más de, está todo afeitadito, pero Sorsoli tiene más pinta de, más bien de humo. Lindo el cuadro de Mega. Claro, entonces ahí le cepillá el trabajo a Sorsoli, le cepillá el trabajo a Mega. Te da poder. Lo hace, lo hace, suele hacer eso de cepillar. Justamente, el indicado, es el indicado, está bien, porque hay cepilladores. ¿Viste? Bueno, entonces, pero más allá de eso, ¿qué va a hacer Sorsoli? Sorsoli tiene que ratificar lo que hizo Mega, porque si no, la contestación de demanda que hiciste vos, Mega, va a quedar sin efecto y bueno, o sea, él para poder continuar tiene que presentarse con el poder y decir, ratifica lo que hizo Mega, pero a partir de ahora el abogado soy yo, dice Sorsoli. Y chao, vea. ¿El gestor siempre tiene que ser un abogado? No, vamos de vuelta, para, 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 y voy al tercer caso y ahí van a entender, voy al tercer caso. Y la última forma que podría hacer es que viene Otasú y Otasú viene, volvió a Europa y se fumó toda la plata, no tiene plata para pagar ni un escribano para hacer el poder. Entonces, Otasú se presenta con el patrocinio de cualquiera o del mismo Mega o de Sorsoli o de Gauna, Escalante, cualquiera de todos los que dan acá en la pantalla, se presenta y ratifica con patrocinio en el letrado. ¿Está? Entonces, ahí lo que, ¿quién es a Sorsoli que me preguntaste vos? Entonces, el que puede ratificar es no necesariamente alguien con poder, puede, pero lo que pasa para que ratifique lo actuado por Mega, si no es abogado y ponele que le da a su amigo Sotelo, para eso Sotelo tiene que tener un poder, ¿me entiendes? Para que pueda ratificar una persona física tiene que también tener un poder, porque si no, ¿cómo Sotelo, por ejemplo, va a ratificar lo actuado por Mega en nombre de Otasú? Tiene que tener un poder que le haya dado Otasú a Sotelo y Sotelo viene y se presenta y ratifica. ¿Está? Doctor, una pregunta, el segundo no me quedó en claro, entonces, en este caso sería Sorsoli se presenta como gestor o sí o sí tiene que presentarse con poder? Ya el segundo abogado. No importa, solamente el primero va como gestor. El que se presenta a ratificar tiene que tener un poder o Otasú ya lo haga con patrocinio de trago. O Otasú va a tener que firmar el escrito o Otasú firmar un poder una de las dos ya se necesita la firma Otasú en algún lado o en el escrito o en el escrito o en el patrocinio o ir a una escribanía a dar el poder. ¿Sí o sí? ¿Está? Sí. Si pasados los 40 días como lo establece el artículo ¿no puede comparecer la persona? Pasa lo que dice el código ¿y el código qué dice? Dice se decreta nulo todo lo actuado por el gestor y debe satisfacer todas las costas el gestor y es responsable por todo. ¿Está? Dice si contado desde la primera presentación del gestor no fueran acompañados los instrumentos que acreditan la personalidad que los instrumentos es presentar el nuevo poder o la parte no ratificar la gestión que son las dos formas que expliqué o viene Mega y presenta cuando Otasú volvió viene Mega y presenta el poder y dice bueno yo dije que era abogado de Otasú ahora acá tengo el poder esa es una o viene Otasú y ratifica lo actuado por Mega con patrocinio de Sor Soli o dándole un poder a Sor Soli y Sor Soli se presenta y ratifica ¿Está? Todo si no pasa eso todo lo hecho por Mega se decreta nulo y Mega es responsable por las costas ¿Está? Si estamos hablando hipotéticamente de un problema de salud que impide que comparezca y exceden los 40 días ¿Cuál es tu pregunta? Por ejemplo esta cuarentena supongamos que que se quedó Gonzalo allá en España y no no vuelve porque eh si es un caso ya llevamos 48 días para ser exactos no hábiles pero son 48 días pero no puede volver 48 días ya tuvo coronavirus o te asó en España bueno a ver escuchen esto yo les cuento esto que va sucediendo hoy en día eh tengo muchas preguntas de muchos clientes de relativo a lo que ustedes me están preguntando yo le digo lo que dice el código ahora ¿cómo solucionar? bueno flaco agarra la guitarra sin morir de noticias parciales eh hoy los plazos doctor hoy los plazos procesales están parados prácticamente no, no es prácticamente están suspendidos están suspendidos los plazos procesales están suspendidos o sea fíjense o sea dada la magnitud de los problemas los plazos están suspendidos no hay tribunales y también dado el gran problema que está habiendo se habilitó que para que los profesionales no vayamos al juzgado solamente está funcionando para casas urgentes y se ha llegado al punto que como corriente un desastre desde el punto de vista tecnológico del poder judicial no había nada previsto nada no había forma nunca estuvo previsto nada de a nivel provincial porque el federal si tiene previsto tiene armado todo el sistema como yo le expliqué más o menos pero después le voy a explicar mejor que vos en el federal con tu usuario y contraseña vos levantás los escritos en pdf y te proveen y yo puedo ver los escritos de la contraparte la contraparte de los míos etcétera bueno corrientes provincia no tiene previsto nada entonces llegamos al punto que el superior tribunal de justicia tuvo que publicar y decir bueno el jugador que está de turno ahora es el 6 porque hay un jugador de turno normal para cosas urgentes y yo por ejemplo te mandé relativo a 3 expedientes y dijeron es el 6 y el 6 este es el mail bueno y yo le mandé por mail mi escrito en uno le mandé escaneado y otro mandé así no mal escrito o sea sin nada de firma y bueno ellos confiando en que era mi mail que era yo me proveyeron en las cosas con la habilitación de feria y me mandaron consiguieron mi teléfono listo con mi teléfono me mandaron de los mismos escritos surge mi teléfono en la mayoría y me mandaron por whatsapp los proveídos eso no nada de eso está previsto en el código nada entonces ¿dónde está previsto todo eso? a ver quién me da la solución ¿de dónde sacamos todo eso? ¿de una acordada puede ser? exactamente exactamente todo esto que te estoy contando salió autorizado por acordada diciendo que ahora solamente se trabaja para cuestiones urgentes que se debe publicar cuál es el juzgado cuál es el mail y que los juzgados tienen la obligación de usar todos los medios electrónicos a su disposición como zoom como whatsapp como mail todo todo lo que puedan para evitar que haya un traslado de profesionales al juzgado y un traslado de expediente todo entonces esas cosas están previstas por acordada ¿está? entonces la pregunta de ustedes bueno ¿y qué hacemos si pasa el mayor tiempo? pónganle que se reactiva tribunales y no siguen cerradas las fronteras pónganle y bueno tendrá alguien si le llegó una cédula y le está corriendo el plazo y no puede volver al país y bueno tendrá que hacer lo necesario para plantear que bueno que da la situación yo pienso que te van a hacer le van a hacer lugar a la presentación que haga cualquiera pidiendo una ampliación del plazo por más que el código de esto si uno justifica acá está mi cliente está en Europa acá tengo la constancia del consulado y no puede venir y están cerradas la frontera porque despubla el conocimiento o sea esas cosas se pueden ir modificando chicos ¿está? es un certificado un médico también se puede dar si su cliente haya tenido un problema de salud por el cual está internado o sea esto no está previsto tampoco en el código por eso es taxativo los 40 días los 40 días sí son están especificados ahí por eso ante una situación por ejemplo también puede haber que una persona hemos tenido un caso entre una persona yo tenía un tema de un juicio de afiliación en el que había la persona había tenido el demandado había tenido yo no sé si era por cáncer no sé alguna enfermedad tuvo la cosa se lo operaba y la persona quedó internado estaba en terapia intensiva y en un momento no me acuerdo si era en el juicio creo que era en el juicio de afiliación ordenaron que se notifique el actor había dicho no pero el demandado está internado está en terapia intensiva notifíquese y se terminó haciendo una especie de constatación de que el demandado estaba en terapia intensiva para que el jugador bueno ah sí está bien está en terapia intensiva ¿me entendés? esas cosas por ahí ya yo le digo ciertas reglas después voten acuérdense que todo esto es el que no si vos no planteás no te va a salir nada entonces si vos tu cliente el que está en terapia intensiva tu cliente el que está en Europa y bueno movete para esos abogados sentate y escribí y hacé la petición y peleale hasta las últimas para lograr que el juez te permita que de los 40 se amplíe hasta que se abra la frontera del país etcétera etcétera no 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 confundan hoy me preguntaban si puede presentarse después Sorsoli como gestor viene otro como gestor después se presenta otro como gestor no ellos no pueden no está previsto eso vos podés hacer todo lo que sea necesario por 40 días por dentro de los 40 días contestar la demanda te dicen che presente esto traiga lo otro pague la tasa vos haces todo lo que vos actuás como si fueras apoderado durante 40 días el día 40 tiene que estar presentado tu ratificación de poder sí o sí ¿está? ¿está? y bueno el artículo 49 te habla de que presentado el poder presentado el poder la persona bueno continúa con con el cargo al que hizo referencia ¿entiendes? ¿está? quedó claro bueno vamos a a ver vamos a hacer un recorrido hasta las de cuarto y después seguimos entonces vamos a sensación de lo último que queda de sensación de la representación y unificación de personería ¿está? cuatro y cuarto y cuarto nos conectamos chicos ¿me parece? bueno dale nos vemos enseguida Gracias. 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 Capable moverme? De este video me parece que dejaron todo conectado y se fueron a dormir la cita. Así está. Estamos conectados. Gracias. Si están conectados. Mira. Como ese meme, viste que ponía la foto ahí adelante la computadora. Y se caía. Cobraldito. Están. Están. Ja. de hoy no está así me ahí no más ni se movió mea bueno estamos chicos largamos bueno ahí les comparto la pantalla vamos ahora como si sea la representación a ver un chiquito ahí está como si está la representación del abogado cuando estamos hablando cuando tiene un poder bueno de acuerdo al código cesa como lo vemos ahí en pantalla o revocación expresa el mandato como se revoca el mandato el mandato se puede revocar de las siguientes maneras se puede provocar una mandando el cliente una carta documento al abogado carta documento o telegrama 2 yendo a un escribano y haciendo la escritura de revocación de mandato 3 haciendo presentándose así más o menos como vieron como vimos hoy toda la forma en la que se podía ratificar el mandato que se presentaba dije dije se presentaba no acuerdo quién era y le ratificaba lo de mega bueno en este caso lo mismo puede presentarse o tazú por ejemplo dándole poder por ejemplo que le vea en pantalla escala y rodas y escala y rodas se presenta y si es que revoca el poder que le habían dado a mega está o bien otra su con patrocinio de escala y sin dar poder dice que le revoca en el expediente que le revoca a mega está con un simple escrito que diga revoco mandato está entendieron practiquen y háganlo para la carpeta porque cuando se reanude allá por noviembre y diciembre le voy a pedir todos estos prácticos hagan escrito de revoco mandato y hagan hagan de la hagan dos escritos uno con patrocinio por ejemplo en el que otasú con patrocinio escala y rodas se presenta al expediente y piensen si se presenta con nuevo abogado qué datos va a necesitar poner a ver otasú si vos te presentas con nuevo abogado vos te presenta con escala y rodas la pregunta es qué datos tiene que haber en ese escrito con patrocinio donde vuelve revocar el mandato a mega por ejemplo hace falta que vuelva a estar tu domicilio real y tu quick y tu mail y tu celular el tuyo estoy hablando otasú otasú no corte el micrófono no te pregunto se corta no porque ya están asentados mi dato tengo entendido exactamente entonces todos los datos de quién van a tener que estar los de escali por ejemplo del nuevo abogado está entonces hagan escrito así con patrocinio imagínense ya han escrito donde se presenta un expediente y le revocan el mandato a un anterior abogado que estaba y luego hagan con poder entonces por ejemplo es cali se presenta con un nuevo poder en nombre tuyo otasú y le revoca el poder amigo está hagan esos dos escritos para la carpeta no sé ni idea no me acuerdo creería que no no sé pero la verdad no me acuerdo hagan hagan un chico tienen que aprender tienen que empezar a practicar y aprender a hacer ustedes base usando el mismo formato listo empezar a ser escrito de lo que yo te vaya pidiendo o sea no necesariamente siempre que yo te mande el modelo y el que va a cambiar la carácter la nueva que va a cambiar el nombre más no empiecen a practicar a hacer lo escrito está bueno segundo caso la renuncia la renuncia cuando se produce la renuncia cuando el abogado quiere el abogado directamente hace un escrito de renuncia hagan también usted un escrito hagan también uno con de por poder porque obviamente el que renuncia se renuncia estamos en la representación es cuando uno tiene representación si uno está actuando patrocinio no puede renunciar renuncia no tiene poder entonces hagan escrito donde ustedes y el escrito lo hace presten atención bueno ya están grabando la clase el escrito lo hace el abogado por sus propios derechos el abogado hace por su propio derecho o sea yo como abogado digo que le renuncio el poder a mi cliente está se suele utilizar la frase es por haber perdido contacto o por no tener por haber perdido contacto o por ejemplo uno puede decir por no tener los mismos intereses por no tener acuerdo con mi cliente puede ser como el cumplimiento de las obligaciones puede ser o sea el cliente no me paga lo que pasa es que el cliente no está obligado a pagarte a vos hasta que no termine el juicio salvo que vos tengas un convenio pero más vale directamente no pones eso y chao bueno eso es por renuncia hagan también un escrito de renuncia uno está otro haber cesado la personalidad con la que con que litigaba el poder dante si yo actúo por el nombre de un menor pero el menor obviamente a través de quien me dio poder me dio el poder a través de sus padres cuando el menor adquiere la mayoría de edad automáticamente cesa la personalidad con que litigaba el poder dante y por qué cesó porque el poder otorgado por el padre ya deja de ser tal porque el menor adquirió la mayoría de edad está entendieron por haber concluido la causa por la cual se otorgó el poder si a vos te dan un poder especial para que haga el divorcio que haga un sucesorio en el instante que terminaste el sucesorio del divorcio se termina el se termina el objeto del mandato entonces terminarse el objeto del mandato se termina la personalidad otorgada por ese a través de ese poder entonces concluye ese mandato y luego por muerto de incapacidad del poder dante del apoderado significa muere el abogado o muere el que dio el poder esta son los casos en que por muerte cuando muere el abogado el jugado normalmente intima al mandante para que se presente en un plazo y si no le declara rebelde ese es un caso en el que puede ser rebelde el actor que cuando muchas veces le preguntan puede ser rebelde la declarado rebelde el actor la gente no se ubica y en este caso si muere la muere el 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 abogado se lo intima que se presente con un abogado y no se presentan se los puede declarar rebelde o muere la parte entonces se necesite los cita a los herederos para que se presenten por sí o si es por derecho propio o por nuevo apoderado y no se presentan los herederos y ahí se lo puede declarar rebelde a los herederos por más que sean herederos de los actores entonces es un caso en el que los actores pueden ser declarados rebelde ¿está? ¿jeto procesal? bueno ya hablé todo ya expliqué unificación de la personería la unificación de la personería es se da cuando existen dentro de una misma calidad de parte distintas partes que tienen distintos representantes entonces el juez a pedido de parte que va a ser a pedido de las contrapartes generalmente va a citar una audiencia fijar una audiencia para que comparezcan las partes y unificar cuando en tan siempre es en tanto y en cuanto los representantes las partes no tengan intereses contrapuestos entre sí porque si ¿Puede repetir? fue muy rápido y por favor a pedido de parte ¿sí? y cuando por ejemplo se dé cuenta si yo soy actor y los demandados son vos y Otasú ¿sí? entonces el a pedido mío yo le puedo decir che señor juez unificame la personería porque tanto Otasú y Scali Rueda los dos tienen el mismo interés entonces en vez de que yo esté tratando con dos abogados distintos en el juicio que se unifiquen y que los dos tengan un solo representante pero esa unificación el juez puede ordenar que se haga en tanto y en cuanto Otasú y Bono tengan intereses contradictorios si ustedes dos son demandados por un accidente de tránsito y yo digo que uno de ustedes dos fue el que causó el accidente de tránsito y Otasú dice no, no fui yo, fue Scali y Scali dice no, fue Otasú los intereses de ustedes son contradictorios el juez no les puede ordenar a ustedes que unifiquen personería porque ustedes tienen intereses contrarios entre sí ¿ahí te quedó claro? esa es la unificación cesación de la representación y unificación cesación está en el 53 del código lean todo lo del 53 unificación de la personería está en el 54 ¿está? revocación está en el 55 bueno, el de revocación del poder bueno, también se puede revocar no solo por carta de documento, poder, todo eso sino también puede revocar un cliente el mandato presentándose con poder o con patrocinio en el expediente diciendo que le revoca el mandato al anterior abogado ¿quedó claro? bueno, respecto a la responsabilidad de las partes por los gastos del proceso que es el último punto entonces, la responsabilidad de las partes por los gastos en el proceso tenemos que la regla es que en el proceso las partes son los responsables por las costas ¿está? por las costas del proceso ¿qué significa que son responsables por las costas del proceso? las costas incluye honorarios y también incluye los gastos que son de las tasas de justicia, por ejemplo los gastos de todos los gastos que hay en el proceso que no solo incluye tasas sino hay muchas veces que hay que ir pagando ciertas cuestiones se van pagando los gastos como por ejemplo honorarios del perito gastos de anticipo gastos de pericia, etcétera bueno todo eso viene a formar en términos generales lo que se denomina las costas generalmente costas se habla de honorarios en términos específicos y costos lo que son gastos de plata existe una responsabilidad cuando termina el juicio surge lo que se llama la imposición de costas que son lo que esa es la responsabilidad de las partes por los gastos del proceso y bueno la sentencia va a condenar y va a imponer las costas en un determinado porcentaje tienen que saber qué significa esto primero las costas pueden ser impuestas a la actora perdón al demandado qué significa que todos los gastos los paga el demandado también puede ser que se haya rechazado la demanda se le imponen todas las costas a la actora significa que todos los honorarios todo tiene que pagar el actor las costas pueden ser impuestas por el orden causado significa que cada uno paga los honorarios de su abogado ¿está? que no es lo mismo que decir que las costas imponen un 50 90 y un 50 50% uno 50% el otro no es lo mismo a ver le explico por qué suponiendo que Mega y Sotelo están uno por la parte actora y el otro por la parte demandada Mega es el actor Sotelo el demandado Mega gana el juicio y el juez le impone todas las costas a Sotelo ¿sí? eso quiere decir que Mega tiene derecho a cobrarle como gano al cliente de Sotelo pero si el cliente de Sotelo no tiene plata le puede cobrar a su propio cliente ¿entendió hasta ahí Mega? suponiendo que Mega ganó Mega le puede cobrar a los dos la pregunta es en ese caso en el que Mega ganó Sotelo ¿no cobra plata? ¿quién sabe? sí cobra le cobra a su cliente siempre cobra chicos siempre cobra no se olviden de eso siempre cobra pero Sotelo solo le puede cobrar a su propio cliente ¿está? si las costas son impuestas al revés pierde Mega gana Sotelo en un 100% estamos hablando en el 100% Sotelo puede cobrarle al cliente de Mega o a su propio cliente y Mega solo a su cliente ¿hasta ahí estamos? ahora el tema es cuando las costas son impuestas en un 50% cada uno o en un 60-40 eso implica que si son impuestas en un 60 significa que el que ganó en 60 tiene derecho a cobrarle ese 60% a cualquiera de los dos clientes pero solo a su cliente ¿está? eso es lo que tienen que saber cuando las costas se imponen por porcentajes ¿está? siempre al final del proceso se imponen o se denomina las costas son impuestas por el orden causado eso es pregunta parcial cuando Mega solo le puede cobrar a su cliente y Sotelo solo a su cliente nadie le puede cobrar nada al cliente del otro esas son las costas por el orden causado ¿puede repetir eso? Profe de las costas por el orden causado cada uno le cobra a su cliente bien sencillo no le podés cobrar nada al otro profesor una pregunta más más detallada si el que gana era la parte demandada y no le puede cobrar al actor no interesa yo no hablé no interesa aparte del actor demandado lo único que interesa es cómo el juez imponga las costas bueno se imponen las costas a la parte que pierde la demanda por ejemplo pierde me interesa porque las costas utilizan el término perdedor imposición de costas al vencido en ningún lado de esa imposición o sea la teoría general estoy hablando dice la imposición de costas es al vencido significa el que salió vencido perdedor quien salió perdedor y puede salir perdedor el actor o el demandado si y bueno si el perdedor no puede pagar el abogado ganador le cobra a su cliente si y queda liberado el perdedor no liberado no ponele que vos perdiste vamos a ver vos sos cliente no ni siquiera su abogado vos sos el demandado si mega tu abogado yo soy el abogado de la contraparte o sea yo estoy peleando contra mega y vos sos el cliente de mega si y mega mega gana no no para para bueno a ver vamos a hacer así a ver tiene confiante a ver como querés explicar mega me gana mega es tu abogado y mega me gana y yo yo soy no el abogado sino yo soy el cliente de la contraparte si soy el cliente del actor el actor si mega gana el juicio y el demandado o sea el actor tiene que pasar el perdidoso y tiene que pagar las costas si no puede entonces mega me cobra a mi claro yo soy yo soy pobre mega no tiene donde encontrarme plata entonces va y te cobra a vos si cuál es tu pregunta ahí el cliente que perdió queda liberado yo yo por ejemplo no vos seguís teniendo derecho si alguna vez mega si alguna vez mega le cobra a usted no ya no 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 mega no puede cobrar dos veces o me cobro a mi o te cobra a vos pero si vos si te cobro a vos vos tenés si mega te da recibo si no se maneja por la parte turbia si te da un recibo vos tenés derecho a presentarse en el expediente y decir que haces la acción de regreso significa vos pagaste pero el que tenía que pagar era yo entonces le decís señor juez ahora quiero tratar de cobrarle yo ya que mega no la encontró me voy a buscar y vos ya no vas a ir con mega te vas a buscar otro abogado porque mega ya te cobró va a buscar otro abogado para tratar de encontrarme plata para cobrarle al otro que perdió claro que haría como un acreedor del que del que no se le podía cobrar exactamente 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 claro lo importante es que el abogado cobre es un robo por eso yo les cuento algo les cuento algo como como sucede en la práctica viene a mí como hago yo yo les cuento como hago yo a mí viene un cliente me dice por ejemplo che vamos a iniciar el juicio Otasú a ver a todos ustedes le pregunto a ver todos ustedes acá vamos todos le ven así y viene el cliente y le trae la fotito que sacó acá del Zoom le muestran la foto Otasú Otasú es el demandado vamos a demandarle a Otasú Otasú venía en su auto que no sabemos si era su auto que venía en un auto quizás era de origen ilícito y Otasú sabemos que era el que manejaba y Otasú viene y te choca el auto ustedes dicen vamos a iniciar un juicio Otasú ustedes son dueños o ustedes son los abogados y te viene un cliente y dice vamos a iniciar el juicio Otasú vamos a reclamarle un millón de pesos ¿está? la pregunta ustedes dicen que a su cliente le van a laburar le van a trabajar gratis a su cliente y su cliente le dice no, no pero vos total cuando ganes y si ganás le podés cobrar Otasú y te muestran la carita de Otasú ¿qué hacen ustedes chicos? a ver Megan que busque otro abogado pedí algo como garantía no, no, no cubilla ¿cómo va a decir que busque otro abogado? yo lo que hago yo le tomo el caso y si le gano Otasú no le cobro nada porque es mi amigo bueno mal mega mal también los tuyos mega mal lo de cubilla no vos tenés que tomar el caso vos tenés que tomar el caso pero ¿qué tenés que hacer vos? ¿cómo adelanto? ¿está cobrando adelantado? ¿se le puede hacer si me lo pagaré? no, pagaré no ¿quién dijo pagaré? no lo que se hace es chicos lo que se hace es si vos agarras el tema a mí por ejemplo me traen me dicen che, toma un pagaré ponéle me dicen vamos a cobrarle tomá que tengo este pagaré para cobrarle a Otasú y miro la caripela Otasú Otasú repartió 180 mil pagaré por todos lados no le paga a nadie entonces yo le digo al cliente vos querés que yo haga el juicio yo no tengo problema hago el juicio si la firma de Otasú le vamos a ganar el juicio de Otasú pero yo cobro para hacer ese laburito cobro tanto claro entonces el cliente me dice che, pero ¿y le vamos a poder cobrar Otasú o no? no sé ni tengo idea porque no lo conozco Otasú pero yo no voy a laburar gratis vos querés que labure vale tanto ¿me entienden? porque si no muchas veces los clientes quieren de que vos vayas sujeto al mismo riesgo que tiene él él tiene el riesgo de haber tratado con Otasú le prestó plata a Otasú y Otasú le dio un pagaré yo no fui el que entré en ese negocio de arriesgar o no sé por qué le dio o no le dio algo a Otasú para que Otasú le dio un pagaré ¿está? entonces eso es lo que pasa normalmente la gente quiere que vos le que vos te vayas sujeto al mismo riesgo que él no, usted tiene que decirle no si quiere que vaya al mismo riesgo que vos yo no voy por los honorarios que dice la ley te cobro un 50% se hace lo que se llama un pacto cuotalita y te cobro el 50% de lo que le ganemos a él ¿entienden? porque vos no vas a ir sujeto a un porcentaje de la ley para ganar si le ganamos no yo siempre digo el que tiene el problema del cliente no yo ¿está? el que tuvo el problema fue el de haber tratado con el demandado eso es lo que tienen que tener en claro chicos doctor sí escucho pero pactando un 50% usted está garantizando el resultado que le gana sí o sí no no estoy garantizando nada con potenciales claro es un 50% de lo que consiga de lo que consiga la ley te tira un máximo que vos podés cobrar un 20 y pico si vos no necesitas ni un pacto vos vas a cobrar un 20 ¿está? pero entonces te le digo al cliente no, no para, escuchá si vos no me querés pagar nada ahora no vamos a ir al final y yo arriesgarme a todo el juicio y después encima con el cliente no, vos querés que yo me sume al riesgo me sumo al riesgo pero me sumo pero para mí mi trabajo vale ya que vos querés que yo apueste mi laburo y me ponga en juego de mis honorarios listo no, pero si gano gano un 50% ¿me entiendes? sí pero son formas de trabajar una es vos podés ir con un pacto cuotalítico con tu cliente o podés no tener nada si vos no hiciste ni un pacto vos vas a ir a la regulación y a la imposición de costas la regulación es lo que el juez diga que te corresponde y la imposición es la que te dice a quién le podés cobrar lo que el juez te reguló eso es lo que tienen que saber saber que existe la regulación de honorarios y luego la imposición de costas ¿está? ¿quedó claro? si me encuentran también me van a cobrar por eso pero yo yo no voy a estar yo como abogado trato de no estar sujeto a eso siempre ¿me entiendes? porque si no todos los clientes siempre tratan de no pagarte nada y de que vos vayas sujeto a que le encuentres al demandado que el demandado al final del juicio esté vivo que tenga plata que no o sea entonces uno yo como abogado trato bueno te cobro algo vos cada uno elige cuánto cobrarle o no cobrarle y después hacer el juicio ¿me entiendes? doctor ¿sí? ¿y en el caso que haya insolvencia en la otra parte? ¿cuál es tu pregunta? y Otasú por ejemplo no tiene nada con quien no sé no tiene nada por ejemplo bueno ¿cuál es tu pregunta? en ese caso en ese caso ya hay un pago ya tienes que asegurarte el pago que es lo que te dije por eso te digo yo le digo a mí pagame antes ¿y cuánto cobra usted profe? ¿cuánto pide? o sea no no te puedo decir después de las 6 de la tarde hacer otra reunión de Zoom y ahí hablamos más en serio después de las 6 de la tarde pero ahora va a tener que ese venino va acá en persona a casa y lleva la billetera bueno listo chicos ¿alguna pregunta? y si no vamos por terminar a las 6 y largamos a las 7 nada más bueno todo esto que expliqué recién de imposición de las costas por el orden causado ¿qué significa imposición de costa a la actora? a la demandada tienen que saber chicos ¿está? la imposición de costa por los distintos órdenes ¿qué significa imponer las costas en porcentaje? son todo preguntas de parcial veo que entendieron todo están muy y bueno largamos las 7 entonces chicos programa en mano López ¿sí? ¿puedes repetir? López ¿puedes repetir lo de las costas por porcentaje? que había dicho de un 40 y un 60 por ciento por ciento por ejemplo suponele que el juez te impuso 60 vos sos la parte demandada ¿sí? vos tu cliente es el demandado el juez dijo que le impuso a tu cliente el 60 por ciento de las costas y el 40 al actor el 40 que va a tener que pagar el actor ¿qué significa? o tazú el abogado del actor ¿sí? vos sos la del demandado el juez después te dice primero es la imposición de costas y después la pregunta es el juez te dice que te regula honorarios a vos 283 pesos ¿está? la pregunta es ¿a quién le cobran los 283 pesos? vos que se la demanda agarrar la calculadora y hacer 283 por 40% eso es la parte que vos ganaste eso le podés cobrar al cliente de otra sub y la parte que fue condenado tu cliente hace 283 por 60% eso le podés cobrar tu cliente gracias cara de que cara de que no entendí entendí y en el caso doctor de que el otro cliente no no tenga como pagar le cobro el 100% a mi cliente muy bien mega la agarraste rápido mega muy bien mega el abogado siempre le podés cobrar todo a su cliente ahí está eso es lo que tenían que entender nunca pierde el abogado muy bien mega muy bien mega casi nunca casi nunca casi nunca acordate que la leche está en con los abogados a favor del cliente jamás entendieron eso es lo que tenía que darse cuenta lo que acaba de decir mega no lo dije yo está y ahí queda que vos mega decidas si le querés cobrar o no a tu cliente está pero obviamente mira vamos vamos a un caso práctico Sorzoli te encomienda a vos no hace ni un pacto con talit y no hace nada de nada de nada Sorzoli te encomienda a vos que le haga un juicio millonario a Otasú ¿sí? Sorzoli tiene una billetera bien gordo ¿sí? entonces vos le hacés Otasú le hacés mega el juicio a Otasú obviamente ganaste porque es un capo mega y obviamente Otasú no tiene pero ni nada nada ni el nombre tiene verdadero hasta el nombre es falso está todo muy lindo vos le decís a Sorzoli Sorzoli vos me pediste que le haga juicio a Otasú acá está le hice juicio y le gané toma la sentencia pero ¿sabés qué? tu demandado no tiene nada a su nombre no puede decir no tiene nada a su nombre ni sus prendas de vestir no tiene a su nombre ¿eh? y entonces sí bueno Sorzoli como yo no trabajo gratis acá tenés mi regulación de horario Sorzoli poniendo lo que me corresponde obviamente Sorzoli en ese momento se pone más malo que la araña ¿está? eso es lo que pasa todos los días ¿entienden? cuesta hacerle entender a veces a la gente y al cliente porque el normal de los clientes va a venir Sorzoli y te va a decir mega encima todavía te tengo que pagar encima que Otasú usan distintas palabras encima que Otasú me estafó o no es otra cosa encima que Otasú me estafó no le podemos cobrar y encima te tengo que pagar a vos mega eso es lo que pasa siempre así siempre porque creen de que vos no cobra lo que se le reclamaba al demandado cobra un porcentaje sí pero vos cobra todo cobra todo mega te puede cobrar a vos el 100% Sorzoli el 100% son honorarios si mega le demandaba a Otasú por 100.000 pesos y no le puede cobrar que le tengo para yo obvio sí acabamos de explicar eso le va a tener pagada 25.000 pesos a mega por haberle hecho trabajar ah un porcentaje vos le vas a pagar la regulación de honorarios lo que el juez le regule 100% el 100% porque me van a trabajar gratis no me va a cobrar mega ¿no? a vos te ibas a cobrar a Otasú era que era mío que no le iba a cobrar ah atención Otasú se está cortando bien pasan los videos y todo no 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 se merece bueno ¿ahí entendieron esa parte de la película o no? que es importante que entiendan eso o sea el abogado tiene derecho a cobrarle a la contraparte si gana y si no gana tiene derecho a cobrarle a su cliente ahora el tema es usted a ver alguien que me explica o alguien quiero hablar con alguien a ver ¿quién me entiende? a ver ¿quién me puede explicar por qué cuando uno pierde ¿por qué tiene derecho a cobrar? ¿quién sabe? Scali porque no es parte porque a ver Scali porque vos no estás asegurando un resultado estás cobrando por tu por el trabajo que haces digamos no asegurás el resultado exactamente como entregar una maqueta por ejemplo es un servicio es un servicio que eso exactamente eso es lo que tienen que aprender chicos porque porque lo nuestro es como que ustedes le quieran decir al médico que solamente le van a pagar si sale bien la cirugía ¿a quién se le ocurre decirle a un médico o al hospital tal al instituto tal te vas a Buenos Aires y viste bueno solamente si me curo bien después te pago si no me curo no te pago vos pagás un servicio vos pagás listo los materiales la sala de cirugía los honorarios del médico quizás te dejaron pero no sé la pierna derecha puesta en el lado izquierdo pero vos tenés que pagar ¿por qué? porque se paga por un servicio o sea capaz vos el día de mañana sos el hijo de alguien Dios no quiera o te vas a pagar la cirugía de tu papá tu mamá o pagás tu propia cirugía por anticipado sos vos el que te operá y salís muerto en ningún lado se paga si sale bien ¿está? ¿por qué? porque la obligación del médico es una obligación de medio igual que la del abogado no es de resultado ¿y profe hay algunos casos en lo que el abogado trabaje ha resultado o no? sí se puede o sea uno puede convenir en la práctica lo hace en los casos más jugosos vos convenís por resultado cuando vamos a la inversa yo Otazú yo lo conozco Otazú ustedes nomás creen que no tiene nada su nombre pero yo sé que Otazú tiene la billetera bien gorda viene Torzori me dice ¿le podemos iniciar un juicio a Otazú? y resulta que yo sé que Mega ya ha convertido en buitre anda ahí revoloteando y quiere agarrar el caso entonces yo he quedado sí Torzori dame dame yo te hago gratis yo te hago gratis pero firme hace un convenio de que yo le de que el 30% el 40% de lo que le logremos a Cautas sube para mí entonces aparte de lo que yo le saque de lo que tenga de una regulación de honorarios que el juez me diga porque yo sé que la causa la gano seguro y encima le voy a poder cobrar entonces me aseguro de agarrar el tema porque a Sorzori le hago gratis gratis en el sentido yo no le cobro un peso me hago cargo de todo pero después le voy a cobrar porque no sé que Otasú tiene billetera le saco de los 100.000 que le tocaba a Sorzori le doy 70 y me guardo 30 por el pacto cobro 30 más los 20 y pico que me va a regular el juez de honorario me agarro 55 en un juicio de 100 termino agarrando 55 ahí entienden ahí uno va prendido en el ah ni vivo el abogado bastante buitre todavía en el abogado ¿eh? ese sí depende depende chico hay abogados que tienen esa posibilidad y son muy papanata ya no no siempre son vivos hay algunos puedes no ganar y te quedaste sin nada solo con los honorarios exactamente pero y tus honorarios cobraste así igual mira yo por ejemplo yo siempre cuento la historia yo tuve un tema un juicio contra la provincia un tema re grande mi cliente eran seco seco así que la bebida con 12 seco eran totalmente seco un juicio re lindo re grande yo pagué todo 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 hasta le hice el beneficio de litigar sin gasto decía yo me pagué todo yo tenía un pacto cuotalítico si perdíamos no le cobra nada a nadie ¿está? pero si ganamos al Estado le cobrase así si yo quería decir a mis clientes no, no si vos a mí no me pagás mil pesos para esto mil pesos para lo otro mis clientes no tenían nada donde tú le decías me tenés que pagar algo mis clientes agarraban se dan vuelta ni se iban se dan vuelta chao gracias ¿por qué? porque no tenían no tenían nada ¿entendés? no sé perdí en primera distancia hasta ahí ¿a quién le cobra? a nadie porque al Estado no le iba a poder cobrar y mis clientes no tenían ni por más que le agarre con un palo y le pegue le pegue no tenían nada para darme a mis clientes perdí en casa de vuelta y se veía no cobro a nadie trabajé ocho años gracias profe y en ese caso en los juicios contra el Estado declara en emergencia y también puedes decir no pago sí ese es otro problema ese es otro problema preguntarle a la gente que están los bonistas ahora preguntarle a los bonistas ahora ¿cómo están? ¿a qué? a los bonistas los bonistas que están peleando no puso la noticia sí bueno pero y o sea mucho riesgo sí no depende y depende no tiene que ver los importes doctor porque la provincia corriente en la emergencia económica hace como 50 años no la levantan justamente por eso ¿y le pagaron profe? sí la provincia hace muchos años está pagando todo está pagando ¿cuánto? un año y medio yo tengo conocimiento del año 2000 está pagando porque bueno hubo una reestructuración dentro de la fiscalía de estado en el cual pusieron montos de importes y cantidades por año van largando van largando por tesorería se va largando y sí pagan los montos más chicos se pagan más fácil que los montos más grandes pero en un año y medio te pagan te pagan los montos grandes pagan pagan les digo con conocimiento de cada cosa doctor ¿puedo hacer una consulta referente a estas imposiciones de costas? sí doctor durante el proceso también hay incidentes que se resuelven y dicen bueno con imposición de costas la perdedora eso eso se regula obviamente se regula al final de la misma ¿no? ahora ¿cómo se separa del contexto general? la ley la ley de honorarios tiene hay una ley regulación y te dice los incidentes se regulan del 2 al 20% del monto principal perdón del 2 al 20% de los honorarios principales o sea en todos lados tener la ley de honorarios la ley de honorarios te dice los incidentes el juez te puede regular de un 2 o sea la ley de corriente dice de un 2 a un 20 el que haga tal cosa va de un tanto a un tanto el que haga esto vale tanto a un tanto entonces vos terminado tu actuación vos le pedís regulación al juez y le decís regulame los honorarios por tal incidente por tal cosa por esto le decís por todo lo que vos hiciste bueno bueno chicos están queriendo agradecer a ustedes después le paso la dirección del estudio el que quiera pagando la consulta bueno la bolilla 7 Dotti está presente o está durmiendo acá estamos todavía y esperando que termine de explicar todo tu trampa no 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 conté la trampa yo no conté cómo se hace no conté todavía bueno vamos a largar la 7 a ver sí a ver un segundito un poco bueno ya tiene que pasar hoy los power bueno le paso ¿cuáles quieren? creo que hay dos o tres nomás en el grupo whatsapp bueno les paso ahí a los chicos les paso ahora terminamos la clase les paso les paso les paso bueno a ver un segundito ahí estamos la bolilla 7 chicos ven ahí sí Víctor bueno cargamos Dotti cuando quieras bueno chicos ¿me escuchan bien? sí sí se lo escucha bien bueno la bolilla 7 concierto habla de lo que son de lo que tratan los actos procesales para dar un concepto de lo que son de lo que se tratan estos actos vamos a decir ¿no es cierto? que son hechos voluntarios ilícitos ¿no es cierto? que tienen una consecuencia inmediata ¿no es cierto? en la constitución conservación modificación y extinción del proceso ¿sí? sea que procedan en él las partes o sea los peticionarios o sus auxiliares o el órgano judicial o sus auxiliares para seguir hablando de lo que son los actos procesales tenemos que hacer una delimitación entre acto y hechos tanto los hechos como los actos ¿no es cierto? para ser procesales deben provocar ¿no es cierto? un efecto directo e inmediato en el proceso es decir en su iniciación desenvolvimiento hasta llegar a su lo que es su extinción su culminación pero existe una gran diferencia en lo que es el acto ya que los actos son voluntariamente llevados a cabo ¿sí? y no así los hechos que los hechos se des los hechos son sucesos o acontecimientos que se despliegan independientemente de toda consideración de voluntariedad pero si son hechos procesales porque de alguna manera provocan un efecto directo e inmediato en el proceso esos hechos por ejemplo puede ser como ejemplo el fallecimiento de alguna de las partes ¿no es cierto? o la pérdida o el extravío del expediente eso puede ser como ejemplo de hecho ¿no es cierto? ¿se escucha bien chico o se traba? se lo escucha bien perfecto ah bueno bueno entonces esa es la delimitación que hay que hacer entre hechos y actos cuando hablamos de los actos jurídicos decimos que el acto jurídico es el género y el acto jurídico procesal es la especie ¿no es cierto? estos ambos ¿no es cierto? son hechos voluntarios ilícitos y que generan consecuencias jurídicas ambos tanto el acto jurídico como el género como la especie pero solo los segundos o sea el acto jurídico procesal son los que tienen ese efecto directo e inmediato en el proceso ¿sí? también podemos encontrar actos jurídicos pero que no son procesales ¿entiendes? esos actos jurídicos pero que no son procesales provocan también que tienen consecuencias jurídicas pero no van a ser directas e inmediatas en el proceso como puede ser por ejemplo la celebración de un contrato de compraventa la celebración matrimonio testamento etcétera ¿se entiende hasta acá chico o no? lo que es la diferenciación le hago una aclaración les repito otra vez para aclararles primero tienen que saber que la diferencia que hay entre lo que es cualquiera que cualquiera que denominemos hecho o cualquiera que denominemos acto vamos a encontrar que los hechos tienen la característica de la no voluntariedad los actos son voluntarios entonces primero tenemos que tener hay una podríamos decir tres niveles un primer nivel que hablamos de los hechos y actos simplemente que no tienen consecuencias jurídicas de ningún tipo un hecho es la lluvia un acto que la persona haga cualquier cosa estamos hablando de caminar listo no tiene es voluntario no tiene ni una consecuencia de ningún tipo jurídica ahora si un hecho al acto le vamos a agregar consecuencias jurídicas cuando tienen consecuencias jurídicas y recién estamos hablando de hechos jurídicos entonces ¿cuál va a ser un hecho jurídico? ¿y cuál va a ser un acto jurídico? como bien se explicó un hecho puede ser la muerte de alguien porque no es voluntaria pero tiene consecuencias jurídicas o la celebración de un contrato es voluntario y tiene consecuencias jurídicas y ahora en un tercer nivel vamos a ver cuando hablamos de hechos procesales y cuando hablamos de actos procesales hechos y actos procesales van a ser cuando esas consecuencias jurídicas tienen pero dentro del proceso entonces un hecho es dijimos algo no voluntario ahora un hecho jurídico es la muerte y cuando la muerte de alguien se transforma en un hecho procesal cuando la persona que muere es parte del proceso si la persona que muere es alguien dentro del proceso entonces ya es un hecho procesal que va a cargar consecuencias jurídicas como lo que explicamos hoy de la cesación de la representación del mandato ¿por qué? porque muere el abogado muere el cliente entonces eso es no voluntario pero que trae consecuencias jurídicas dentro del proceso ¿y cuál va a ser un acto procesal? dijimos hoy acto jurídico era la celebración de un contrato porque era voluntario pero el contrato no tiene efecto dentro del proceso ¿cuál es el que sí tiene efecto dentro del proceso? por ejemplo la interposición de una demanda es un hecho voluntario entonces el hecho se transforma en acto es un acto voluntario jurídico pero con consecuencias jurídicas dentro del proceso ¿está? ¿claro? bueno esos actos bueno esos actos procesales ¿no es cierto? tienen sus elementos están compuestos por sus elementos que son los sujetos los sujetos el objeto y lo que se denomina la actividad que involucra que eso a su vez se compone en tres dimensiones que es las condiciones de tiempo lugar y modo de expresión o de recepción de esos actos procesales cuando nos referimos a los sujetos ¿no es cierto? son esas personas aquellas que realizan o que de alguna manera participan en esos actos procesales por ejemplo tenemos actos del órgano que son aquellos actos que realizan el juez y sus auxiliares actos de las partes en las que realizan los justiciables los litigantes ¿no es cierto? y sus auxiliares y actos de terceros que son por ejemplo la declaración de los testigos o aquellos informes que son evacuados de la oficina pública o sea los peritos también como desde el punto de vista de los sujetos ¿no es cierto? se debe tener para que la eficacia de los actos procesales va a depender ¿no es cierto? desde el punto de vista del sujeto va a depender de que aquellas personas que las realizan tengan aptitud ¿qué significa esto? como habíamos visto en bolillas anteriores ¿no es cierto? con respecto al juez debe tener competencia el juez tribunal o tribunal debe ser competente ¿no es cierto? y con respecto a las partes como se vio en la bolilla anterior debe tener capacidad procesal por eso se habla de la aptitud deben tener cada una de las partes que practican o que realizan estos actos procesales otro requisito subjetivo ¿no es cierto? de los sujetos es que deben tener como había dicho el doctor también hoy esta voluntariedad o sea la manifestación de voluntad en principio esta manifestación de voluntad se presume ¿no es cierto? y en consecuencia también el discernimiento de intención y libertad ¿por qué se dice que en principio se presume de esta manifestación de voluntad? porque eso no no se descarta la idea ¿no es cierto? de que exista un vicio en la voluntad de la actitud por eso un proceso determinada por la ley ¿no es cierto? esos requisitos que están dados por las condiciones de tiempo lugar y modo bueno en cuanto a la Doty disculpame acá el alumno Larence tiene el audio activado y está haciendo ruido está interrumpiendo la clase se escuchan voces y esas cosas por favor si puede apagar el audio bueno seguimos hablando del objeto según el objeto según el objeto los actos procesales entonces pueden clasificarse también en actos de iniciación de desarrollo actos de de conclusión y actos de ejecución dentro de esos actos de iniciación son aquellos que tienen como finalidad dar comienzo al proceso ¿sí? como por ejemplo con la interposición de la demanda en un proceso ordinario hola disculpa que te interrumpa faltó vamos a dar todos los requisitos del lugar tiempo y forma primero no sé si le va a hablar o creo que le hable de eso del programa para decir yo sigo sigo la forma sigo con la forma espera espera le sigo con el programa vamos a hablar del lugar de los actos procesales primero para que no se pierdan bien concreto vamos a darle primero después vamos a seguir con el requisito de los actos vamos a ver primero ya vimos la diferencia entre todo lo que son entre hechos y actos ahora los actos procesales como venía explicando vos tienen que reunir ciertos requisitos también no solo respecto a los sujetos sino también es importante saber y tener bien claro que los actos procesales tienen que cumplimentar ciertos aspectos como de los que figura acá en pantalla requisitos del lugar tiempo y forma para ser válidos esto es lo importante ¿qué significa? la pregunta es yo puedo vieron que hoy justo estuve hablando y explicando un poquito respecto a que yo mandé por mail un escrito y me aprovecheron y me mandaron por whatsapp la verdad que eso no es lo que tradicionalmente tenemos como que la forma de cumplimentar las normas procesales pero es lo que expliqué que por una acordada se habilitó extraordinariamente esa forma ¿me entienden? entonces la con eso primero de todo estoy mostrando que se está cambiando ciertos requisitos de por ejemplo lugar de los actos procesales el lugar de los actos procesales ¿cuál es el principio general? el principio general a ver a ver chicos para todos ¿cuál es el lugar donde deben ser realizados los actos procesales? en principio dentro del juzgado exactamente dentro del juzgado entonces eso que me quiere decir que la regla general es que todos los actos procesales cuando hablamos de actos no es solamente la presentación de un escrito es la celebración de audiencias innumerables actos que se van haciendo deben ser realizados la toma de posesión de un cargo todo tipo de audiencias desde audiencias testimoniales de audiencias para explicaciones de pericia absoluciones de posesión etcétera todo debe ser realizado en la sede del juzgado entonces esa es la regla pero como estoy diciendo la palabra regla significa que existen excepciones las excepciones son que para determinados casos la normativa procesal contempla la posibilidad o es obvio que se deben realizar fuera de la sede del juzgado los actos por ejemplo si alguien tiene que notificar lo que a usted ya les mandé un modelo pero después le voy a explicar la cédula ¿cómo van a notificar una cédula dirigida al testigo y en el domicilio del testigo ¿cómo se va a hacer un reconocimiento judicial que ustedes quizá lo conozcan como inspección ocular yendo el juez al lugar donde tiene que corroborar la existencia de algo ¿está? entonces es obvio que ese reconocimiento judicial que se hace trasladándose el juez a una determinada sede o un determinado lugar lo va a hacer mediante ¿qué? mediante la realización de un acto fuera de la sede del juzgado ¿está? entonces existen actos en los cuales se pueden y se deben se van a realizar obviamente fuera de la sede del juzgado ¿está? entonces en lugar de la realización de los actos procesales las reglas en la sede del juzgado por excepción fuera de la sede en los casos expresamente previstos por la ley ¿está? también por ejemplo el código contempla los casos bueno hoy justamente hablaban de personas imposibilitadas de concurrir al juzgado también el código contempla la posibilidad por ejemplo del juez de que tome la declaración a los testigos que se encuentren imposibilitados de concurrir al juzgado en el domicilio de los mismos ¿está? ahí pueden ver las excepciones también fíjense que hoy expliqué que la forma era que de los escritos es que uno tiene que ir y presentar al mostrador y yo hoy contemplé la posibilidad que actualmente por vida de una acordada se está se habilita el envío de un escrito a través de un mail ¿está? entonces yo estoy haciendo desde mi computador acá y mando por mail ¿está? ¿pero qué hace el federal doctor en todo caso? claro claro exactamente solo que el federal en realidad es doble el federal es te piden el federal acá hay dos jugadores federales uno trabaja así y el otro no que es te piden que vos antes de presentar el escrito físico lo mandes y lo levantes a la página con tu usuario y contraseña en pdf y después te va y lo entregas por escrito o sea se hace de las dos días a la vez y hay uno de los jugadores el más viejo todavía no ha trabajado en el sistema ¿está? ¿quedó claro ahí? chicos nos tomamos 10 minutos y 25 largamos el último tirón un ratito más y damos clase hasta las 6 ¿les parece? sí está bien dale estamos listo un ratito suspendemos y seguimos hasta las 6 las 6 17 17 17 18 21 20 22 Bueno, estamos ¿Doti, estamos? ¿Doti, estamos o no? Estoy, estoy, estoy Bueno Para que miro los conectados Sí, están cuarenta y pico conectados Largamos Respecto a los tiempos procesales Bueno, en cuanto a los tiempos El tiempo de los actos procesales, ¿cierto? Vamos a decir de que Los actos procesales Acontencen en tiempo y en espacio ¿Sí? La eficacia de estos actos procesales Va a depender según el momento oportuno En que se lo ejecute Como principio general, ¿no es cierto? El código procesal civil y comercial Autoriza de que las actuaciones Y diligencias judiciales se practiquen En días y horas hábiles ¿No es cierto? Días y horas hábiles son todos los del año Cones y aquellos, ¿no es cierto? Son días y horas hábiles todos aquellos del año, ¿no es cierto? Salvo aquellos que van a... Que sean decretados inhábiles Por el reglamento Para la justicia nacional O sea Van a ser días y horas hábiles Todos los del año Pero Con excepción de los feriados judiciales Y las ferias judiciales Los feriados judiciales Antes que te interrumpa Antes que te interrumpa Son todos hábiles Salvo los inhábiles Esa es la regla, chicos Y los inhábiles para arrancar Son sábado y domingo Sábado y domingo Y también aquellos días Por ejemplo Los de Semana Santa Y todos aquellos que sean decretados Como feriados O no laborables Y después Bueno, y las ferias judiciales ¿No es cierto? Cuando hablamos de las ferias judiciales Vamos a decir que son Lo que son decretados Donde se realiza el mayor Receso de la actividad judicial ¿No es cierto? En el cual Si bien existen Tribunales de ferias Que funcionan Pero en esas ferias Que sean por ejemplo La de enero Y la de julio Se toman como días inhábiles Los efectos que acarrean Estos días inhábiles Son por ejemplo Que no se van a computar Esos En los plazos procesales No se van a computar esos días ¿Sí? Y cualquier Otro Acto que se realice ¿No es cierto? Dentro de ese periodo No va a ser tomado Como válido ¿Sí? Bueno Y con respecto A las horas Hábiles Tenemos Aquellos actos Que se realizan Dentro de las oficinas Judiciales Y aquellos que se realizan Fuera de la oficina Judicial ¿No es cierto? Entonces Aquellos que se van a realizar Aquellos actos que se realizan Dentro de las oficinas judiciales Tenemos Van a ser ¿No es cierto? Según lo que La Corte Suprema Van a mediar Según el horario Establecido Para que funcionen En los tribunales Según la Corte Suprema Para aquellos actos Que se realizan En el expediente Es decir Por ejemplo La notificación personal Aquellas Audiencias O alguna petición Que Desee Realizar El El abogado ¿No es cierto? Por eso Son aquellas que se realizan Dentro de la oficina El jugado O sea Dentro del recinto Luego tenemos También Aquellas que se realizan Fuera ¿No es cierto? Que Dentro de esas horas hábiles Van a mediar Se va a mediar Dentro de las 7 y 20 horas En esos actos ¿No es cierto? Están incluidos Lo que son El diligenciamiento De las cédulas De los mandamientos Todo lo que se realice Fuera del jugado Para aclarar Te interrumpo ahí No sé si le dijiste Bueno O sea Hay una diferenciación Del horario hábil De lo que es el tiempo hábil Primero tienen que saber Bueno La clasificación es 10 hábiles Y 10 inhábiles Son hábiles Todos Menos los inhábiles Los inhábiles Van a ser Sábado y domingo Y los Como dijo hoy Van a ser Feriados Nacionales Los feriados Provinciales Que se agreguen Dependiendo si el ámbito Es el provincial Y Obviamente La feria judicial La feria judicial De enero Y la de julio Ahora Respecto al horario También Está bien lo que se dijo La diferenciación Hay que diferenciar Entre Los horarios Para realizar Los actos procesales Que se realizan En la sede del juzgado Tienen un horario Que normalmente Es de 7 a 1 Más o menos Les digo de 7 a 1 ¿Por qué? Porque Los juzgados federales Por ejemplo En corriente Trabajan de 7 a 12.45 El juzgado provincial Trabaja De 7 a 1 En el Chaco Por ejemplo Es de 6 y media A 12 y media Más o menos Ese margen de horario Pero establecido Por las acordadas Cuando es a nivel provincial Las acordadas Van a establecer El horario Y está bien El otro La diferencia de horario De los actos Que son realizados Fuera de la sede del juzgado Para eso Nosotros sí Los horarios hábiles Arrancan A las 7 de la mañana Y finalizan A las 20 horas ¿Está? Ahí sí Seguirle Dote Bueno No, y con respecto a eso Está No sé si Quiere que pase A las clases De plazos Que existen Sí Sí No, no Esperá Respecto a la habilitación También Hay que saber Diferenciar Que entonces Como surge La pregunta De lo que venimos hablando Es Los actos Para ser válidos Tienen que ser realizados En día y hora hábil Entonces Como consecuencia Los días Y horas inhábiles Inhabilita La realización De los actos Entonces Para que puedan Realizarse actos Y que sean válidos En un día y hora inhábil Necesitan Lo que se denomina La habilitación Del día Y hora inhábil Entonces Esa habilitación Funciona de dos maneras Existe una habilitación expresa Y una habilitación tácita La habilitación Expresa Será Cuando El juez En una resolución Dice que expresamente Habilita Un día y hora inhábil Para realizar un acto Ejemplo Dice Imagínense Que hay que secuestrar un auto Y el auto Sabemos que trabaja De remis Todo el día Y que a la casa La persona Que le van a secuestrar Llega a las 10 de la noche Y el auto Está desde las 10 de la noche Hasta las 6 de la mañana Nunca se va a poder realizar Sin habilitación De vía y hora inhábil El secuestro de ese auto ¿Por qué? Porque el auto Llega a las 10 de la noche Y a las 6 de la mañana Sale otra vez a trabajar Entonces uno nunca Lo va a encontrar Entonces uno le pide Al juez que libre La orden de secuestro Por ejemplo Con habilitación De vía y hora inhábil Para que el juez Diga Que se pueda realizar El acto Fuera del horario hábil Y está habilitando Expresamente Que sea válido El acto realizado Fuera de su horario Esa es la habilitación expresa O que se realice Un acto El día sábado Al mediodía Al sábado tal cosa O el domingo ¿Entienden? Si hay que realizar un acto En un día y hora inhábil Necesita la previa Habilitación Esa es la habilitación expresa Hay una habilitación De día y hora inhábil Que está cita Que es la que no necesita Que sea expresamente A través de una resolución Que es por ejemplo El caso de Una audiencia Si una audiencia Empieza en día y hora hábil Por ejemplo Empezó a las dos y media Y el jugador Cierra a las una Y el testigo Sigue declarando Entonces En ese caso La audiencia Continúa A pesar de llegar A las una Continúa Y no necesita Que haya una resolución Expresa del juez Que habilite El día y hora inhábil Sino que se entiende Que la continuación De un acto Iniciado en día y hora hábil Tiene una habilitación Tácita ¿Está? O imagínense Que ustedes están haciendo Un mandamiento Que arrancan En día y hora hábil Pero Se complica Tarda Entre una cosa y otra Pero ya arrancó En día y hora hábil Llega el horario En el que Se cierra la hora hábil No necesita Una habilitación Está expresa Porque tiene una habilitación Tácita Por haberse iniciado En día y hora hábil Ahí está chicos ¿Entendieron eso? Bueno Seguiré con Suspensión Interrupción Doctor Disculpe ¿Los plazos de gracia? Los plazos de gracia Bueno Funcionan así Es importante Conocer bien Los plazos de gracia Porque Los plazos Acuérdense Que el código civil Es la norma de fondo Y la procesal Es la de forma Nunca el procesal Puede estar en contra De la de fondo Entonces Como el código Establece El código civil Establece Que los horarios Los días vencen A la hora cero A la hora veinticuatro El código procesal No puede estar en contra De esa norma Entonces Para soslayar Ese problema Que Estamos poniendo Como hora Hábil Máxima Para presentar un escrito Por ejemplo A las una de la tarde Y para que el código procesal No vaya en contra Del civil Y que nadie pueda plantear Que El código procesal Le está cercenando El derecho A hacer el acto procesal Hasta las doce de la noche El código Autoriza Mediante lo que se denomina Como Plazo de gracia La realización Del acto Dentro De las dos Horas Siguientes De las dos primeras horas Del primer día hábil Que haya Entonces Si el juego trabaja De siete a una Los plazos que vencen Por ejemplo Un miércoles Si el día Son diez días Y los diez días Vencen el miércoles Se puede realizar Válidamente Dentro de las dos primeras horas Del día once Que sería El jueves Si el El plazo Vence un viernes Uno tendría Hasta las dos O primeras horas Del día lunes Y así respectivamente Del día siguiente Hábil ¿Está? Eso es el plazo de gracia Otorgándole Dos horas más Para que la persona Pueda realizar El acto Válidamente ¿Está? Bueno El Con eso queda claro Lo que es El día y hora inhábil Queda Lo que es Está establecido Lo que son Los horarios hábiles Los horarios hábiles Para realizar los actos Dentro del juzgado Y los fuera del juzgado Bueno Los plazos Referente a los plazos Las clases Los plazos pueden clasificar Hay distintas formas De clasificarlos Una primera forma Los plazos pueden ser Lo que se denominan Perentorios o no perentorios Los plazos Cuando uno habla De perentorios o no perentorios En realidad Le voy a explicar Lo que significa cada uno Y cada código Opta Por Uno u otro sistema Hoy en día Casi en todos los sistemas Le podría decir Que está establecido El de los plazos Perentorios ¿Qué significa perentorios? Que si ustedes tienen Diez días para realizar un acto Llegado el día diez Venció Sin necesidad Que la contraparte Les diga Che señor juez Llegó el día diez O ya es once Si la contraparte No realizó el acto Dalo por decaído ¿Está? No hace falta eso Cuando es perentorio En cambio Si los plazos Son no perentorios A modo ilustrativo Les cuento que eso En corrientes Antes eran así Eran no perentorios Hacía falta Que uno Todo el tiempo Está diciendo Señor juez Dale por decaído El derecho Si la contraparte No contestó la demanda Dale por decaído El derecho Si la contraparte No hizo esto Dale si O sea Vos tenías que estar Porque si no El plazo No vencía Por más que tenía Diez días Podía hacerlo válidamente Los once Doce Trece Hasta que La contraparte No le plantee Que venció el plazo Esos eran los plazos No perentorios Hoy en día En todos lados Son perentorios ¿Está? O sea Llegado el plazo Vencen automáticamente Los plazos ¿Está? Luego tenemos plazos Que pueden clasificarse En convencionales O legales Legales surgen De la ley Convencionales Surgen del convenio De las partes Y luego Otra clasificación En prorrogables E improrrogables Cuando permite Que las partes Prorroguen De mutuo acuerdo Y cuando No se puede ¿Está? Luego Respecto a Suspensión E interrupción De los términos Esto también es importante Tienen que saber Estos dos términos Ya esto ya Más o menos Lo conocen ustedes Entonces Suspensión E interrupción Me ha referido a Que cuando Acuérdense que El juez Es el que resuelve La suspensión O la interrupción La parte Es la que pide O la parte O el juez decide Pero siempre Por más que sea la parte Es el juez El que va a decidir Si se suspenden O se interrumpen Los plazos ¿Está? Bueno Cuando Se decreta La Interrupción De los plazos Los plazos Vuelven a contarse Desde cero Es como decirle Que ustedes Si ustedes tienen Una hora Para rendir el parcial Y yo interrumpo El plazo A la hora Usted tiene una hora Para hacer Yo le interrumpo El plazo A los 40 minutos Significa que ustedes Empiezan de cero Otra vez Tienen una hora De vuelta Si yo hablo De suspensión Y usted Iba en el minuto 40 Significa que Cuando se reanuden Solamente le quedan 20 minutos Con los plazos Funciona igual Si ustedes tienen Un pedido De la parte De suspensión O interrupción Acuérdense No interesa Lo que haya pedido La parte Interesa lo que El juez les dé Entonces Si alguien pide La interrupción O suspensión El juez Puede concederle Suspensión O interrupción Y si le concedió La interrupción Los plazos Empiezan a contarse De cero Si le dio La suspensión Los plazos Se siguen Contrando a partir Del número En que quedaron De días ¿Está? Ahora Lo que tienen que saber Es Que esta es la parte Que se confunden Esto quiero que graben Tomen nota Bueno Es importante Cuando Ustedes Van A ver La pregunta es Si hoy es miércoles Supongamos que estamos En Los plazos legales Están corriendo Que está todo bien Hoy es miércoles Hoy le notifican A ver A cualquiera le pregunto ¿Cuál es el día 1? Hoy le notificaron A las 10 de la mañana A una cédula Y le dicen que tienen Por ejemplo 5 días ¿A partir de mañana A las 12? ¿De las 12 de qué? A las 0 horas ¿Por qué? El día siguiente La notificación Pero un minuto Del día jueves Es el día ¿Qué número de día? Número 1 1 Muy bien Mañana es el día 1 El día después De que te llegan A la cédula O sea Después de que te notifican El primer día Siguiente de Águila El día que te notifican Es el día 1 Entonces ¿Qué pasa si ustedes En la cédula No sé Le llega una cédula Usted tenía 5 días Y ustedes Se dan cuenta Que en la cédula Tenían que adjuntarle Por ejemplo No sé Las copias para traslado De la demanda Y no le llegó Y ustedes El día martes Piden la Interrupción De los términos Martes La pregunta es Ustedes pidieron el martes A las 12 del mediodía La interrupción De los términos ¿Cuántos días Ya le corrieron? Cuatro No, pará Como cuatro Si te llega mañana Jueves Y vos el viernes Pedís una interrupción Dos Uno nomás Sí, si llega viernes El sábado no cuenta El domingo tampoco Lunes Dos Pará, hoy es miércoles No, te llegó hoy No, hoy es miércoles Claro, tres No, tampoco tres No, te llega hoy Uno O sea, hoy te llega Mañana No haces nada Mañana te das cuenta recién Y vos recién Te vas al juzgado Porque no tenías poder No tenías nada Mañana a la tarde Rápido Estás en el poder Y te vas a presentar El día viernes Pidiendo la interrupción De los términos ¿Cuántos días Corrieron hasta ahí? Un solo día Uno Un solo Uno Corrió el día jueves nomás El jueves O sea, hoy te llega El día que te llega O el día que se te notifica Ese día no cuenta Y el día que pedís La suspensión O interrupción Tampoco No corrió Ah O sea, el viernes no Y hoy no Corre el jueves nomás ¿Está? Entonces ahí lo que interesa saber Es qué te da el juez Si el juez te da interrupción O te da suspensión Si el juez te da suspensión Ya corrió uno Si el juez te da interrupción No hay mucho que discutir O sea, no importa Si estaba en el día Uno, dos, tres, cuatro ¿Por qué? Porque si te da interrupción Volviste a cero Hasta ahí no hay problema El tema es Si te da suspensión Si te da suspensión Estás Con En tu cuenta Ya corriste un día ¿Cuándo? Pónganle Que dentro de algún tiempo Te dicen Bueno, acá está a tu disposición Que sé yo Y pónganle Que mañana jueves Imagínense que todo esto ya pasó Y mañana jueves Te dicen Acá tenés a tu disposición Y te notifican Y tenés las copias Mañana jueves Y solamente te habían dado Suspensión Y vos tenías cinco días Tienes la cara de López López Está mirando el techo Y está mirando Bueno La pregunta es ¿Cuándo vence? En días Se habla Mañana Ya te corrió un día Mañana jueves Te dicen A ver ¿Quién puede dar la respuesta? Fin plazo de gracia ¿Qué día ves? El jueves De la semana próxima Miércoles 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 De la próxima semana ¿Quién habló ahí? Scali Scali A ver Scali Para todos Bien Scali Ya corrió uno Y si mañana jueves Te dicen No cuenta el jueves Exactamente No cuenta el día Que se te reanuda Porque el jueves Te están notificando De vuelta en definitiva Te están notificando Que tenés a tu disposición La copia Lo que sea Te dan El día jueves No cuenta Entonces el viernes Usted tiene que contar Si ya tenían uno Entonces el jueves No cuenta Viernes Es dos Lunes tres Martes cuatro Y el miércoles El día quinto ¿Está? Y vence En plazo de gracia Las dos primeras horas Del día siguiente Del jueves ¿Está? Eso es lo que tienen que saber De lo que es suspensión E interrupción Y cómo se cuentan Casos prácticos Doctor Doctor Usted dijo Que la suspensión E interrupción Lo da el juez ¿En base a qué fundamento Da uno u otro? Y por ejemplo Por favor Primero que La ley no dice Cuál tiene que ser Y cuál no ¿Está? Entonces El juez A su libre arbitrio Puede entender Cuando te da Suspensión E interrupción Yo le daría Una interrupción De término El juez Por ejemplo Cuando es para él Por ejemplo Cuando el juez Le está corriendo el plazo Para dictar sentencia Y le faltó El punto y coma Dentro del juicio Adivina ¿Qué hace para él El juez? Adivina Se interrumpe directamente Siempre Para él se interrumpe Siempre Y cuando es para las partes Normalmente yo veo Que siempre Suspente ¿Está? Yo la otra vez vi En un caso acá Hace poquito Zambiacio puede dar fe Porque él justo También le iba comentando El caso Tenía que contestar La demanda ¿Sí? La contraparte El juez Y la contraparte Plantea algo que Desde el punto de vista Procesal Suspende Los plazos Suspende 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 Si pierde Y si gana Interrumpe Así era Y él me presentó Todo el planteo El día 15 En plazo de gracia O sea el 16 ya Tenía 15 días Presentó el 16 En plazo de gracia Y perdió O sea significa Que legalmente Correspondía Porque el caso en sí Era una suspensión Porque él planteó Una excepción De lo que se llama De defecto legal Una excepción De defecto legal Que es No puedo contestar Porque no entiendo Lo que me están demandando Eso es la excepción De defecto legal ¿Está? Resulta que él perdió Entonces solamente Corría como suspensión Significa que el plazo Que transcurrió Ya se contaba Y él pidió Hizo ese planteo El día 16 A la hora 8.40 ¿Cuánto tiempo Le quedaba a él Para contestar? 20 minutos 20 minutos Entonces el día Que quedó firme En realidad Quedó porque Ya era plazo de gracia Encima ¿Está? ¿Se puede interpretar Que Se puede interpretar Que un incidente Con doble sentido? No, no entiendo ¿Qué me quiere decir? No, ahí se interpreta Que Ahí se interpreta Que se durmió El abogado Claro O que arregló O que arregló Con el cliente Un día antes Nada más Pero a lo que voy Es Sepan los distintos Efectos y consecuencias Jurídicas Que te trae Que Sea por resolución Del juez Sea porque el código Lo ordene Si corresponde Una suspensión Significa que los plazos Pagan Y van a continuar Desde donde quedaron Y si hay interrupción Vuelve a ser ¿Está? Bueno chicos Con esto Damos por Hasta ahí Y seguimos La próxima Si les parece Si está bien doctor La ADN está La ADN está cansada Ya Bueno Para la próxima clase Tengan a mano Cédulas y oficios Que yo mandé Otra vez Tengo entendido ¿Tienen todos Cédulas y oficios? ¿Si? Si doctor Bueno Tengan ahí a mano Cédulas y oficios Lean a todo lo que se dio Hasta ahora Y la próxima clase Damos todo lo que resta A las 7 Y vamos a enseñar Cédulas y oficios Cédulas y oficios Y tengan en cuenta Que hasta las 7 Entran el parcial Incluido Así que Pónganse a leer Porque preguntas nomás Calculamos que las 7 Terminamos de dar La clase que viene Y ponele Le podemos dar Una más de repaso Y después El parcial Así que De acá A 1, 2, 3 semanas Rendimos Claro Que vayan estudiando Cosas que si tienen Alguna duda Que pregunten Para la clase que viene ¿Está? Si Exacto 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 Mega ¿Te está durmiendo ya? ¿Está mortal la clase? No No No, no, no Ahora Aprendí mucho Bueno ¿Alguna pregunta De lo dado de hoy Chicos? De lo que se dio ¿Nada? Bueno Bueno chicos Nos vemos En una semana Si Dios quiere Adiós Chao 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 Gracias.